Primero, saludar a los miembros de la mesa, al vicepresidente, al secretario, al letrado de las Cortes, que asiste técnicamente a la misma, saludar a la portavoz y portavoces de los distintos grupos parlamentarios en las Cortes y decirles que es un honor para este consejero y para su equipo comparecer en esta nueva comisión y que tiene esta primera sesión en el día de hoy y que, desde luego, a disposición de ella, quedamos todos para el mejor fin de Castilla y León. Comparezco ante esta comisión a petición propia, a petición del Grupo Parlamentario y Socialista, para informar del programa de actuaciones de esta decimoprimera legislatura en las áreas de actuación de esta Consejería, de esta Consejería de Medio Ambiente, Vivienda y Ordenación del Territorio, que también es de urbanismo, como decía la presidenta, que no se equivocaba al decirlo. Me acompaña para ello mi equipo, el equipo técnico de la consejería, el equipo directivo, que lo forman Rubén Rodríguez Lucas, el viceconsejero de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio, José Ángel Arranzanz, el director general de Patrimonio Natural y Política Forestal, José Manuel Jiménez Blázquez, el director de Infraestructuras y de Sostenibilidad Ambiental, María Pardo Álvarez, directora general de Vivienda, Arquitectura, Ordenación del Territorio y Urbanismo, e Irene Cortés Calvo, como directora de la Agencia de Protección Civil y Emergencias. De forma telemática, el secretario general de la Consejería, Ángel María Marinero Peral. Todas ellas y todos ellos en unas o en otras responsabilidades ya estaban en la anterior Consejería de Fomento y Medio Ambiente, a los que agradezco el papel realizado en aquella consejería. Y, bueno, su trayectoria, su experiencia y su valía acreditan y avalan que asuman en la nueva consejería nuevas funciones, desde luego con total garantía. Una trayectoria, una experiencia y un compromiso para trabajar al servicio de Castilla y León, al servicio de los retos y los objetivos del Gobierno de Castilla y León, que se ha fijado en esta legislatura en base a un acuerdo, un acuerdo alcanzado entre el Partido Popular y el Partido Vox-Castilla y León, para garantizar la estabilidad en la gestión de los intereses de los castellanos y los leoneses durante los próximos cuatro años, respecto al cual prácticamente todos los ejes y todas las acciones de ese pacto tienen traslación, tienen representación en este programa de legislatura que presentamos. Y ello con dos grandes objetivos, fundamentales y medulares, que son la modernización y la cohesión social y territorial de Castilla y León. Son los dos grandes ejes de actuación, destacados especialmente por el presidente Alfonso Fernández Mañueco en su discurso de investidura. Al servicio de sus intereses, nuestro compromiso, compromiso personal de todo el equipo directivo de la consejería y del conjunto de profesionales, de personal público, funcionarial y laboral, que colaboran tanto en los servicios centrales como en los servicios territoriales de esta consejería. Una responsabilidad, un compromiso y una colaboración con participación, con diálogo y, desde luego, con consenso. Y es lo que ofrezco a todos los grupos parlamentarios, humildemente y con toda sinceridad. Son principios que tienen que regir nuestro desempeño en todos y cada uno de los ámbitos de actuación de la consejería, porque así nos lo pide el pueblo de Castilla y León y porque es nuestra forma de actuar. Con consenso no solo con los partidos políticos, sino con el resto de administraciones, con muchas competencias concurrentes, cuando no complementarias, con los representantes de los sectores económicos y de los sectores sociales de Castilla y León, con la sociedad civil en general y, desde luego, con ustedes, cuyos planteamientos, ideas, iniciativas contribuirán, sin duda, a enriquecer la acción política y el Gobierno. Y no lo digo formalmente, lo digo materialmente y con verdad. Estaremos abiertos a todo aquello que pueda mejorar nuestra acción de Gobierno. Una acción política y de Gobierno en el ámbito de competencia de esta consejería importante, cuyas líneas maestras paso a continuar en mi exposición. Voy a dividirlo en seis partes. Como ven, no me despego de tener muchas partes que contar. En la anterior legislatura eran 700 directivos, hoy estamos hablando de 400 directivos y dos entidades del sector público que también van a tener su mención. Y comenzamos por el orden establecido en el decreto de estructura de la consejería con la Dirección General de Patrimonio Natural y Política Forestal, que, lógicamente, contribuye de forma muy importante al compromiso de todo el Gobierno con el medio rural, en la lucha contra la despoblación y en las áreas más amenazadas de la comunidad, es decir, que son precisamente las más forestales y las que más valores naturales albergan. Las actividades forestales son actividades esenciales, que se desarrollan más de la mitad en el territorio, en nuestro territorio. Esos 51% del territorio forestal de Castellano, en esos casi 5 millones de hectáreas forestales. Por tanto, son los que nos permiten, por un lado, abastecer de materias primas naturales y renovables a la importante industria maderera y auxiliar de nuestra comunidad estratégica, y, por otro lado, nos ayudan a conservar un patrimonio natural de valor extraordinario, seña de identidad según el propio Estatuto de Autonomía y que, a su vez, es fuente de oportunidades ligadas a los usos turísticos y no consumtivos en el medio rural y, por tanto, de lucha contra la despoblación. En este territorio de las forestales y en sus municipios, hay que pensar que el 40% de los municipios de los 2.248 municipios de Castellano están en territorio forestal. Vamos a trabajar para dinamizar la actividad, para generar empleo, para garantizar plenamente su sostenibilidad. Y lo vamos a hacer siguiendo lo apuntado por el presidente en su discurso de investidura, con la consigna de impulsar todas las oportunidades que se deriven, y leo textualmente, del aprovechamiento del patrimonio natural y forestal para las personas que vivan en su entorno. Este impulso tiene tres ejes de acción en materia socioeconómica. La movilización y el aprovechamiento de los recursos forestales para crear empleo y fijar población activa con estos recursos endógenos de todo tipo. Segundo, la consolidación y desarrollo de un tejido industrial basado en la transformación de los puertos forestales y, por tanto, fomentando las iniciativas empresariales ligadas al monte. Y, en tercer lugar, la conservación de nuestro ingente patrimonio natural y la diversidad, valorizando los usos ligados también al ocio, al turismo en torno al mismo, sobre todo los espacios naturales protegidos en las actividades tan importantes de la caza y la pesca, potenciando también su impronta cultural. Y lo complementamos los tres ejes de acción de materia socioeconómica con tres ejes transversales imprescindibles. Primero, no hace falta decirlo, el operativo de extinción de incendios forestales. El refuerzo de ese servicio público será nuestra máxima legislatura, un operativo que brinda protección de este patrimonio que queremos aprovechar, pero también brinda protección a nuestros pueblos y a sus habitantes, que es lo más importante. En segundo lugar, un eje transversal, que es la modernización de la gestión, la simplificación de la gestión, en el marco de la labor simplificadora que coordinará el vicepresidente de la Junta de Castilla y León. Y, desde luego, la modernización del propio sector a través de su digitalización, de la I+, D+, I y del componente tecnológico. En tercer lugar, como tercer eje transversal, es el fortalecimiento de nuestras estructuras administrativas, orientadas al servicio, a la sociedad e incluyendo fórmulas, y esto es muy importante y va a ser una constante, más eficientes, menos costosas y más operativas. Todo ello nos permitirá alcanzar los compromisos de impulso de desarrollo del medio rural, luchar contra su despoblación, proteger nuestro patrimonio natural y garantizar servicios públicos de calidad. Por ello, colaboraremos, y ya de inicio, con la Consejería de Agricultura y Ganadería en ese proyecto de ley de desarrollo y competitividad del medio rural tan relevante, incorporando actuaciones para el impulso del sector forestal capital en nuestra comunidad y, desde luego, para el desarrollo del turismo de naturaleza y para la conservación de nuestro rico patrimonio natural y de su paisaje. Tres apartados en esta dirección general. Empezamos con el sector forestal, que lo podemos resumir en recursos e industria. En el marco de las competencias de la industria forestal no alimentaria de primera transformación y en línea con la apuesta por la reindustrialización de Castilla y León y el aprovechamiento de sus recursos, seis puntos voy a tratar en este apartado. Primero, vamos a elaborar un plan de la industria forestal, paralelo al plan de la industria agraria, que son complementarios, que tiene que revisar el programa de movilización de recursos forestales y actualizarlo y dando con ello respuesta a las demandas del sector. En ese sentido, en el marco del actual PDR, del programa de desarrollo rural y del PPAC agrario, es decir, del futuro plan estratégico agrario de la PAC y utilizando los fondos FEADER, tres cosas. Una, convocaremos ayudas a la industria forestal y a la formación de conductores y trabajadores especializados, tal como reclama el sector de forma insistente. Pondremos en marcha, en segundo lugar, un sistema de asesoramiento forestal que contribuya a profesionalizar el sector, que contribuya a dar a conocer el funcionamiento de las nuevas juntas gestores de montes de socios, apoyando esa agrupación de productores de esa mitad de la superficie forestal de Castellón en manos privadas y no suficientemente explotadas por su minifundismo. Y, desde luego, en tercer lugar, renovaremos las líneas de ayuda que ya son clásicas, que son las de repoblación. Con una repoblación de más de 20.000 hectáreas, 24 millones de nuevos árboles, 10 árboles por habitante, que, desde luego, va a contribuir a ese programa europeo de 3.000 millones de árboles que ha puesto en marcha la Comisión Europea. En segundo lugar, dentro de este punto del plan de industria forestal, vamos a aprovechar el impulso que nos permiten los fondos Next Generation Europe. Son más de 100 millones de euros los que contamos para mejorar el estado de la biodiversidad, mejorar la resistencia y la adaptabilidad de nuestros bosques a las situaciones y enfrentar los retos climáticos que puedan venir y ser aprovechados de forma sostenible y eficiente. En segundo lugar, de los seis puntos de este primer apartado de la Dirección General, está el sector de la madera. Para nosotros es capital y va a ser un protagonista de esta legislatura. ¿Con el objetivo de qué? De incrementar la producción de madera. Estamos hablando que ahora estamos en torno a 2.800.000 metros cúbicos anuales de madera. Tenemos que llegar a 3.500.000 anuales de madera y de biomasa forestal. Multipliquemos por 4 y nos sale, por lo tanto, una cifra muy importante de metros cúbicos de madera y de biomasa forestal. Tenemos que agilizar ese mercado. Implantaremos un inventario forestal continuo, nuevo, que transformará también la planificación forestal, que tendremos que transformar para abordar estos retos de agilidad. En realidad, abordaremos por primera vez la ordenación de las producciones forestales a nivel autonómico y colaboraremos con las entidades locales, que son las titulares de prácticamente todos los montes de utilidad pública, para agilizar la contratación, las subastas de madera, los aprovechamientos forestales, facilitando el acceso a plataformas telemáticas que son imprescindibles, como es la de contratación del Estado. En definitiva, agilizar este mercado por parte nuestra y por parte de las administraciones titulares de los montes de utilidad pública. Luego vamos a trabajar codo a codo con las asociaciones forestales, para contribuir a la vertebración de un sector forestal, profesionalizarlo, reordenar las explotaciones forestales privadas, ya lo dije antes, muy importante, porque son las que más tienen posibilidad de expandir su aprovechamiento, porque los montes de utilidad pública están aprovechados de forma ordenada y sostenible, pero es esa parte, esa mitad de la superficie forestal de manos privadas la que tenemos que promover para incrementar las producciones. En ese sentido, podremos encima de la mesa un plan de acción muy importante, un plan muy ambicioso para incrementar la movilización inmediata e inmediata de los aprovechamientos forestales en Castilla y León. Sector de la madera. En tercer lugar, el cultivo del chopo. También sector de la madera. Un sector importante, un sector que garantiza el abastecimiento de madera de calidad. El mejor chopo de Europa es el chopo de Castilla y León. Y, desde luego, una industria muy relevante, la industria del desarrollo y la industria de la transformación, está aquí, en Castilla y León. Y, por lo tanto, tenemos que generar, hacer efectiva la demanda de chopo que hay por parte del sector. Y también generar biomasa forestal para todas las redes de calor y la generación eléctrica que tenemos en marcha y que vamos a potenciar en esta legislatura. En este sentido, Somacil, la empresa pública, va a mantener un ritmo de replantación de chopo de 500 hectáreas al año. De las 3.000 que hace todo el sector público y privado, 500 las hace Somacil. Serán unos 10.000 hectáreas, serán 3 millones de chopos y 9 millones de inversión. Somacil es el mayor populicultor de Europa, la entidad que más titularidad de chopos tiene y de plantación y de gestión de chopos tiene en Europa. Somacil subastará, además, 300.000 metros cúbicos de madera de chopo, al menos en esta legislatura. Un valor de unos 30 millones, de los cuales 15 millones van a las entidades ribereñas titulares de esas explotaciones. Y, por lo tanto, mantiene el pulso económico y la dotación de servicios de estas entidades. En tercer lugar, en materia de chopo, continuamos trabajando en algo muy importante, que es mantener la calidad de la reproducción de los chopos. Y para eso utilizamos a nuestro vivero forestal de Villafer en León. Un vivero paradigmático, que es el que va a surtir, va a abastecer los viveros de la comunidad. En cuarto lugar, tenemos que apoyar de forma muy relevante las cadenas de valor de los productos y los servicios forestales. En especial, la construcción con madera. Creemos que eso es algo imprescindible. En el marco del plan sectorial Hábitat de Castilla y León, que hemos aprobado con la Consejería de Economía y Hacienda en la legislatura anterior, promoveremos edificios públicos y privados singulares en madera. Y, desde luego, una feria de construcción de la madera para poner la madera en el frontispicio de la actividad de la construcción sostenible. El sector micológico, muy relevante. Hace dos legislaturas nos dimos el primer decreto autonómico en España de regulación de la micología. Esa red de parques micológicos va a ser una realidad. Ya tenemos tres declarados en Salamanca, en Soria y en Zamora. Tenemos que seguir y fomentar ese turismo micológico de la mano de los ayuntamientos y de las diputaciones provinciales. No nos podemos olvidar de la resina, la castaña y el pillón. Productos no madreros forestales que, desde luego, hay que apoyar proyectos innovadores que los hay. Y, desde luego, algo muy importante, profundizar la lucha contra las plagas que más afectan a su producción. Me estoy refiriendo a la Vispilla del Castaño en el Bierzo y en otros montes de Sotos de Castaños. Y, desde luego, la Chincha del Piñón, que tanto preocupa en la zona central también de Castilla y León. Y, por último, el aprovechamiento pastoral de los montes. Muy relevante. Mantenemos las líneas de ayuda para los pastos, para que el ganado paste sea la mejor forma de limpiar nuestro medio natural en la parte más forestal, para la prevención de incendios y, desde luego, para promover la ganadería extensiva, que es actividad económica y empleo en nuestro medio rural. Es el cuarto punto. Quinto punto, el ámbito normativo. Es importante. Vamos a aprobar una normativa importante. En materia forestal tenemos, primero, alguna normativa que tenemos en trámite de la legislatura pasada. Hablamos de decretos que regulan los aprovechamientos forestales, los cambios de uso, la planificación forestal o los usos comunes. Pero es muy importante, con eso, modificar la ley de Montes de Castilla y León. En el marco de la coordinación del vicepresidente de la Junta, vamos a simplificar los regímenes de aprovechamientos y regular derechos como son los derechos ecosistémicos, que tanto se han reclamado y se ha reclamado por usted, señor Vázquez, para contribuir a la mitigación del cambio climático y, sobre todo, a la absorción de los CO2. Desde luego, eso permitirá un incremento de la reprobación forestal, permitirá la inversión privada en la reprobación forestal, permitirá, por lo tanto, facilitar la financiación, la actividad económica y el empleo en el medio rural. Esa es una de varias modificaciones de la ley de Montes. En este lugar, como resultado de todo lo anterior, vamos a mejorar la gestión forestal y eso permitirá incrementar la superficie certificada de gestión forestal sostenible, no solo por un marchamo de modernidad, sino porque lo exige el mercado. Los productos forestales que tienen entrada en el mercado son los que están certificados. Vamos a superar el millón de hectáreas certificadas. Hemos hecho un gran esfuerzo en estas legislaturas para llegar en torno a 800, 800 y pico mil hectáreas certificadas. Somos la comunidad que más certificación forestal tenemos a través de las entidades PEF y, desde luego, muy importante, ahora requerida por el mercado, que es el sistema FSC. Ese es el primer apartado de esta dirección general, un apartado dedicado, por lo tanto, al sector forestal, sus recursos y su industria. El segundo apartado de los tres de esta dirección general es la protección del patrimonio forestal y natural. Voy a dividir la exposición de este apartado en, a su vez, otros siete apartados. Primero, el operativo de lucho contra los incendios forestales. No hace falta explicar en esta comisión y a los que están aquí, salvo a las nuevas procuradoras y procuradoras, a los que, por cierto, no he felicitado, porque es el primer contacto que tengo con ellos y que, bueno, pues les felicito y me pongo también a su disposición en esta legislatura, lo que personal y profesionalmente necesiten. Repito, no hace falta decir la importancia que tiene la amenaza contra el patrimonio y contra la seguridad y contra la vida de nuestra gente los incendios forestales. Por lo tanto, vamos a reforzar el operativo de lucha contra las incendios forestales. Vamos a continuar reforzando ese operativo, que es cierto que tuvo una caída de medios durante la crisis económica de la subprime hace ya varios años y hemos ido recuperando de forma permanente y progresiva. Luego, vamos a mantener las bases del modelo. Un modelo de prevención y de extinción, un modelo aceptado por el diálogo social, un modelo que aprovecha las capacidades públicas y las privadas y, desde luego, que asegura la restauración de los bosques afectados. Sobre eso, sobre ese modelo, vamos a fortalecer los compromisos de estabilidad y consolidación laboral del operativo y, especialmente, de nuestros conductores de autobomba, de nuestros mangaristas y del personal de las cuadrillas terrestres y helitransportadas y también del personal de los centros de mando. Un personal esencial cuya labor condiciona a todo el operativo. Un operativo que, además, verá incrementados sus efectivos. Vamos a renovar los vehículos que entrenan al operativo e incorporar nuevamente más tecnología para darle seguridad, eficacia y, desde luego, transparencia en el funcionamiento del operativo, que puede ser chequeado. Estamos hablando de localizadores, aplicaciones, simuladores, plataformas de app, portales, muchos medios que sería muy extenso y prolijo en numeral. Desde luego, vamos a mejorar diversas bases aéreas, tanto las que compartimos con los medios del Estado como las nuestras propias. Vamos a mejorar la de Puerto del Pico, en Ávila, la de Villar de Ciervos, en Zamora, la de Rabanal, en León, y pondremos en funcionamiento una base muy potente en Oterico, en León, que ya está en construcción. Vamos a instalar dos nuevas redes de cámaras de vigilancia de incendios forestales. Ya saben que tenemos en Soria, que tenemos en Zamora y que tenemos en León. Vamos a añadir Salamanca y Ávila, con una inversión de dos millones y medio. Vamos a proceder a esa instalación. Reforzaremos la formación del personal en ese centro de fama europea, que es el centro de defensa contra el fuego, dándole seguridad en el actuar, que es lo primero, su seguridad personal, pero también eficacia y resultados. Colaboraremos con otros dispositivos nacionales e internacionales. Hace poco se ha celebrado en León un milagro internacional europeo, diciendo forestal, a través del programa MODEX, que se celebró, repito, en una zona, en una comarca leonesa. Estamos contribuyendo, por lo tanto, al desarrollo de protocolos internacionales en la actuación de estas situaciones y renovaremos y mantendremos los convenios que tenemos con las comunidades autónomas, limítrofes, con Portugal, con las administraciones locales, en el marco de esa permanente y estrecha colaboración con la Administración General del Estado, con la que hemos hecho el simulacro en León del sistema MODEX. Y donde se puso a modo de infiesto la preocupación de todos los países por la, muchas veces, insuficiencia de los medios nacionales para cometer un incendio. Y que, así como ha ocurrido en Grecia y en Turquía, puede ocurrir en cualquier país la necesidad de medios internacionales para apagar un incendio. Desde luego, sin duda ninguna, no vamos a desatender la prevención. Todo lo contrario, la vamos a impulsar. Aparte de que las demás acciones que hemos visto son de prevención, vamos a promover la servicultura preventiva con más velocidad, si cabe la que hemos imprimado. Y, desde luego, apoyar la ganadería extensiva, que ya hemos dicho antes que es un elemento capital de prevención. Y aprovechar, sin duda ninguna, la biomasa para uso energético y para la actividad económica de empleo y para uso térmico, que, en definitiva, es un residuo del monte que lo estamos convirtiendo en un recurso cada vez más valioso. Y, para conseguir lo anterior, tenemos que actualizar la normativa. Tenemos que, de una vez acabar la renovación de Infocal, el nuevo decreto de organización del operativo, el decreto de guardias o las órdenes del uso del fuego son muy importantes, junto con la que tiene la referencia de los precios en las indemnizaciones por razón de incendios forestales. Y, por último, en este primer apartado, impulsaremos la planificación de la lucha contra incendios. Es algo muy importante. Aprobamos unos planes de defensa provinciales. Son muy relevantes, porque no solo es el monte y la superficie forestal a la que se quema. También acude hacia las poblaciones, se lleva por delante también las superficies agrícolas y el interfaz urbano-forestal. Por lo tanto, vamos a reforzar la protección de los planes de defensa provinciales y ayudaremos a las diputaciones y ayuntamientos de municipios forestales, que, aunque es su responsabilidad, ahí vamos a estar para los planos locales garantizando los planes de protección que son de su competencia, pero que son también de nuestra incumbencia. En segundo lugar, en este apartado de la Dirección General, referente a la defensa y la protección del patrimonio forestal y natural, vamos a reforzar la sanidad forestal. Hay un incremento de plagas y enfermedades y, por tanto, vamos a avanzar en esa detección y erradicación. Un problema cada vez más acuciante. En particular, mejoraremos la red de seguimiento de daños de los bosques y, desde luego, digitalizaremos los puntos y las observaciones y mejoraremos, esto es muy importante, un centro de referencia europea, que es el centro de Calabazanos, el laboratorio de Calabazanos en Palencia, que va a tener la acreditación ISO 17025, que es la más exigente existente ahora mismo como marchamo de calidad. En tercer lugar, la conservación del patrimonio natural es muy relevante, la conservación, por lo tanto, de la biodiversidad. Defendemos una conservación activa, es decir, una conservación aprovechando, un aprovechamiento conservando, que resulte compatible, por lo tanto, con la población y con la actividad económica en el territorio. Lo que vamos a hacer es lo siguiente. Vamos a reforzar el sistema de informes, de afecciones, de planes y proyectos del medio natural, que ahora mismo son muchas veces un freno a actividades económicas, a actividades de los ciudadanos y a actividades de las administraciones. Ahí, en el marco de la coordinación del vicepresidente de la Junta, simplificaremos los procedimientos y agilizaremos los informes, que no sea una carga para los promotores y los emprendedores, como está siendo en muchas ocasiones, por la escasez de personal, de estructura y, a lo mejor, por una ineficacia organizativa. Vamos a mejorar esa situación y poniéndonos en marcha el Banco de Datos de la Naturaleza de Castilla y León. Y vamos a aprovechar para proponer a las Cortes, a ustedes, una ley de vías pecuarias de Castilla y León. Establecerá, desde luego, un nuevo modelo de gestión del dominio público pecuario, ahora no suficientemente aprovechado y que crea recursos para la propia Junta que se van a materializar luego en ingresos para el propio territorio. Estamos hablando de ingresos que permitirán mantener equipos técnicos y mejorar las más, nada menos que 40.000 hectáreas de vías pecuarias que existen en Castilla y León, unos corredores verdes sin igual en nuestra comunidad. En cuarto lugar, la biodiversidad. Tenemos que incrementar y completar el mapa de instrumentos de planificación, de conservación. Haremos un plan estratégico y de acción para la conservación de las especies amenazadas, como un marco integrador de todos los planes. Y prepararemos 21 planes de recuperación y conservación de un total de 50 especies, además de los que ya tenemos. Estamos hablando de especies incluidas en el catálogo de especies amenazadas, 40 de ellas de fauna y 10 de flora. Y ponemos en marcha un plan de introducción del quebrantahuesos en la Sierra de Gredos, una especie emblemática, desaparecida hace décadas y que volveremos a ver en nuestras tierras, queridas tierras abulenses. La Fundación de Patrimonio Natural también va a gestionar cinco centros de recuperación de animales silvestres, donde se prevé atender nada menos que a 40.000 ejemplares. Y algo muy importante, para León, especialmente miro a don Pablo, el Centro de Cría de Actividad del Urogallo de Cantábrico en Valsemana es un hito nacional en colaboración con el Gobierno de España. Pues bien, en este ejercicio haremos algo demandado y que ha sido cuestionado muchas veces en las Cortes, que es un nuevo centro de recuperación de animales silvestres en León. Vamos a completar el mapa de centros con uno en León, en Valsemana, que pondremos en marcha las obras y las actuaciones en el año 2023 con una inversión de casi dos millones de euros. Y el Lobo, el Lobo, vamos a seguir trabajando y vamos a ir trabajando con el Gobierno de España, porque ya saben que tenemos una absoluta contradicción en la orden ministerial que lo ha incluido en el ESPE y que lo tenemos en la Audiencia Nacional pendiente de resolución judicial, pero tenemos que seguir trabajando y colaborando. Por lo tanto, vamos a colaborar en la nueva Estrategia Nacional de Gestión y Conservación del Lobo previa a la elaboración de la anterior y previa, desde luego, la elaboración de un censo nacional creíble del Lobo. Vamos a agilizar las indemnizaciones y las medidas preventivas y, desde luego, vamos a exigir y seguiremos a exigir del Gobierno de España algo que todavía falta y que reclaman los ganaderos, que es un sistema creíble de control con seguridad jurídica de los ejemplares. Ahora tenemos nuestra comunidad, el lobo es una especie estrictamente protegida, no se le puede cazar, pero es que tampoco se le puede controlar, porque el sistema establecido por la orden ministerial es imposible e inviable de cumplir y, por tanto, estamos demandando, negociando y tratando con el Gobierno comunidades autónomas de distinto color político un sistema seguro, jurídicamente, y que, desde luego, permita dar solución a las demandas de nuestros ganaderos ya desesperados en muchas zonas. En quinto lugar, la red de áreas naturales protegidas. Estamos consolidando la red de espacios naturales protegidos y en esta legislatura declararemos el Parque Natural del Moncayo. Más bien, lo declararán ustedes y yo como procurador las Cortes de Castellón a través de una ley de declaración. Un hito, desde luego, que va a permitir igualar una simetría intolerable con la vecina comunidad autónoma que su parte sí que estaba declarada Parque Natural. Aprobaremos el PRUG del Parque Nacional de Picos de Europa que está en su trámite final y que, por tanto, va a haber, junto con el análisis de, bueno, el convenio entre las comunidades autónomas va a permitir relanzar de forma importante este parque. Desde luego, vamos a declarar nuevas zonas húmedas catalogadas y nuevos árboles notables. Por tanto, nuevas zonas de interés especial. Y vamos a impulsar y seguiremos impulsando las infraestructuras y el equipamiento de nuestro uso público imprescindible. Medio natural, lucha contra la despoblación, actividad económica, empleo, atracción de la medida natural. Y vamos a abrir nada menos que cinco nuevas casas del parque. Cinco. La casa del parque de Picos de Europa en Posada de Baldeón en colaboración con el Gobierno de España. La casa del parque de Alto Ebro en Quintanilla del Rebollar en Burgos. La casa del parque de Cobalagua y Las Tuerces en Aguilar de Campó, herida alcaldesa, en Palencia. Y, desde luego, la casa del parque de Sabinares de la Arranza en Burgos. Y la casa del parque nacional de la Sierra de Guadarrama en El Espinar en colaboración con el Gobierno de España que ya es hora de que tenga la parte castellanolonesa, la parte segoviana de este parque nacional tenga una casa del parque. Realizaremos una gestión dinámica y, desde luego, programaremos actividades para llegar los visitantes a alcanzar los dos millones y medio de visitantes de nuestras infraestructuras y nuestras casas en Castilla y León. En total, la Fundación de Patrimonio Natural del sector público de la Consejería gestionará 48 infraestructuras, 33 casas del parque, 5 aulas del río, 5 centros temáticos, 4 parques de aventuras y el complejo Prae aquí en Valladolid, que es de carácter autonómico. Pero también tenemos que aumentar la oferta del turismo de naturaleza y estamos planificando y ejecutando nuevos equipamientos que reducen, que reducen en el incremento de los visitantes de nuestras áreas y de los desarrollos económicos. Vamos a invertir 53 millones de euros en esta actividad. ¿Cómo? Complementando la red de nuevos miradores tan atractivos para la ciudadanía, que se sumen a los de Arribes del Duero, los de Riaza y Duruelo para continuar su oferta, algunos de ellos en la zona de Riaño de mi querida y nuestra querida León. Dotaremos a los espacios con nuevos equipamientos que atraigan más visitantes e infraestructuras de distinto tipo que sean atractivas y que están en otros países de forma natural que conservan la biodiversidad y el paisaje como nadie y tienen infraestructuras desde luego de uso público que generan ingresos y actividad económica y empleo. Vamos a ejecutar un programa de mejora y acondicionamiento integral de los senderos naturales emblemáticos de Castilla y León. Muy importante recuperar e indicar y señalizar estos senderos emblemáticos, senderos naturales. Y construiremos cuatro circuitos de BTT, una disciplina deportiva de una gran relevancia mundial con un turismo de calidad, un turismo potente, un turismo que gasta el dinero en Castilla y León y desde luego va a ser de alto nivel. En el Alto Bernesga, en la zona central, en la zona deprimida por la minería de la zona de Gordón, ahí vamos a poner en marcha probablemente la BTT más importante que va a haber en España cuando se ponga en funcionamiento. En las médulas, en León, algo impresionante que es la recuperación de dos mil años de historia con un canal que surtía de aguas a los romanos en las médulas y que va a ser de uso público, BTT, paseo, desde luego para la ciudadanía con distintos ramales de bajada hacia las distintas poblaciones de su entorno. En Soria, Paraíso Natural, la Sierra de Aillón y en Guadarrama, en Segovia, vamos a poner en marcha esas pistas que van a atraer y van a generar lo que queremos, actividad económica, empleo, lucha contra la despoblación. Crearemos una red de rodales forestales singulares ligados a los montes de tío de la Pública que incluya bosques para la salud, bosques para el ocio, además de bosques maduros. Un turismo cada vez más reclamado y que desde luego si no tiene en Castilla y León su frontispicio no lo puede tener en ningún sitio. Ahí estaremos en el marco de esa nueva estrategia forestal europea que va a tener desde luego un frontispicio fundamental y un vértice aquí en la comunidad de Castilla y León. Desde luego seguiremos apostando por la excelencia en la gestión, seguiremos trabajando por conseguir esa Q de calidad de nuestros espacios, esa carta europea de turismo sostenible que vamos incrementando poco a poco. En ese es todo lugar la caza, fíjense si es importante. Desarrollaremos las monas necesarias para desplegar toda la eficacia de la ley de caza, de nuestra ley de caza que nos hemos dado en la anterior legislatura, la 4-2021. Y para ello vamos a bonificar las tasas generales de la licencia de pesca y de caza al 95%, las específicas de galgos y dar un impulso a estas actividades para el beneficio del mundo rural. Ya ven que el objetivo siempre es el mismo, el mundo rural y la revitalización de la actividad económica y el empleo, porque en la lucha contra la despoblación parte de tener que vivir en el medio rural. Daremos un impulso al sistema de seguimiento de las poblaciones cinegéticas, muy relevante, censos e inventarios que va a realizar la Administración, pero no solo la Administración, también los 5.500 cotos y también los cazadores van a colaborar en ello. Cazadores que vamos a nombrar, muchos de ellos, cazadores colaboradores y desde luego cotos colaboradores que van a permitir ayudarnos al mejor conocimiento del sector, de las especies y del territorio y desde luego permitir implantar una gestión avanzada, sistemas de gestión avanzada en materia de especies y mejora de la gobernanza de la caza y de los cazadores que desarrollan esa fundamental actividad. La nueva ley que he comentado aboga por la reducción de las cargas administrativas. Es una obsesión de esta legislatura, una obsesión hasta el punto que la coordinación está en la vicepresidenta de la Junta. Por lo tanto, ahí está clara cuál es la intención política de la reducción, de la simplificación de dar, de que la Administración deje de ser un muro a veces insalvable para la actividad económica, para el empleo y para la media rural. Por lo tanto, en ese marco general vamos a promover declaraciones responsables en vez de autorizaciones previas sin ver más de las garantías. Desde luego, aumentaremos la interrecursión electrónica y desde luego pondremos a disposición de los titulares de cotos y cazadores aplicaciones y herramientas informáticas para un aprovechamiento rápido, eficaz, seguro, controlado de la caza, como siempre ha sido en Castilla y León y así ha sido declarada por el Tribunal Supremo y por el Tribunal Constitucional. En materia de pesca, un recurso fundamental, igual que la caza, seguiremos avanzando por consolidar Castilla y León como referencia en España, en Europa y permítame decir que en el mundo en cuanto a la calidad y la variedad de nuestra oferta. Para ello, trabajaremos en la calidad de las aguas consiguiendo cero vertidos además de impulsar varias líneas de trabajo. Vamos a profundizar la senda marcada por la vigente ley de pesca del año 2013, seguir mejorando el recurso, ofrecer una pesca de calidad y conservar ese recurso cinegético. Una vez garantizada la calidad del agua en muchos tramos, medios y bajos, y ya veremos cómo en el plan de depuración de aguas residuales, recuperaremos para la trucha amplias zonas de pesca utilizando material genético que nuevamente nos lleva a León, nos lleva también a Ávila, a esos importantes centros de acuicultura que son un ejemplo para España para Europa y que, repito, León y Ávila van a estar en ese papel. Actuaremos para mejorar algo muy relevante que es la señalización y los accesos a los distintos tramos de pesca porque si no se puede acceder al tramo de pesca no va a haber pescadores. Abordaremos una revisión del portal de pesca poco obsoleto o por lo menos que admite mucha mejora, más dinámico, más interacción que permita la periodicidad adecuada a la renovación del mismo, la actualización, productos, marcas, promocionar a la hostelería próxima y, por tanto, hacer ese portal de pesca un dinamizador del medio rural. Con todo ello, pretendemos conseguir una oferta de pesca de enorme nivel que permita a los operadores privados, hostelería, guías, agencias, ofrecer paquetes turísticos atractivos para que la pesca deportiva sea un aliciente más para visitar nuestras zonas rurales. Y, desde luego, vamos a transformar la Semana Santa, uy, la Semana Santa, por Dios, esa no la vamos a transformar, la vamos a dejar como está, la Semana Internacional de la Trucha en León que es un evento de referencia y que lo va a ser más a partir del próximo año. Este año celebremos una Semana de la Trucha de transición, pero el año 2023 va a ser un relanzamiento importantísimo de la Semana Internacional de la Trucha en León. No les quepa ninguna duda que competiremos con la Semana Santa de Castilla y León que es la primera de España con el permiso de Sevilla. Finalmente, vamos a garantizar el futuro formando a miles de futuros pescadores. Tenemos que promover la cultura de la pesca, nuevas adhesiones a la pesca como ciudadanos responsables que somos dentro del marco de sostenibilidad. Somos un ejemplo para el mundo, nuestra pesca sin muerte, somos un ejemplo para el mundo y tenemos que llevar ahí a nuestra juventud. Y para ello ponemos en marcha programas especiales en las cuatro olas del río de que disponemos en Ávila, en Burgos, en Soria y también en nuestro querido León. Y por último, el último apartado de esta dirección general es un nuevo modelo de gestión. Para hacer realidad todo esto que hemos dicho, buscar oportunidades y hacer ese compromiso con el medio rural, tenemos que reorganizar la estructura y la gestión del medio natural. Tenemos que buscar un modelo que lleve las estructuras administrativas necesarias para garantizar eficacia y eficiencia que ahora tiene determinadas fugas. Estamos hablando de la gestión de 3.500 montes de utilidad pública, de 30 espacios naturales protegidos declarados, de 1.400 kilómetros de ríos pescables los mejores del mundo, 10 reservas autonómicas de caza, 40.000 hectáreas de vías pecuarias. Tenemos que organizar y dar operatividad a estos recursos y desde luego tenemos que incluir también una gestión eficaz y ágil de nuestro operativo de lucha contra incendios forestales, el más grande de las regiones de la Unión Europea. Desde luego, ahí tiene que estar también la digitalización del sector, la agilización de los procedimientos y las nuevas tecnologías y la delimitación clara de las competencias de gestión patrimonial directa y las competencias de diseño, financiación y control de políticas públicas. Tenemos, por lo tanto, que disociar aquello que es puramente administrativo, aquello que es de gestión para obtener recursos económicos y actividad económica y empleo en el medio rural. En definitiva, un nuevo modelo del patrimonio natural de la comunidad para esta nueva etapa que tenga que ser tractor de la revitalización de nuestras áreas rurales forestales. Y todo ello lo tenemos que hacer con algo muy importante, que es diálogo con todas las administraciones, diálogo político, diálogo civil, con todas las estructuras económicas y sociales. Y ahí, con el objetivo de renovar el acuerdo con agentes económicos y sociales en materia forestal, que concluye, tenemos que garantizar la continuidad de esos acuerdos para garantizar la competitividad de las empresas, el trabajo y el empleo, las buenas condiciones de los trabajadores y promover la bioeconomía. Retomaremos, desde luego, el trabajo iniciado en la pasada legislatura con organizaciones que representan el sector. Estamos hablando de la mesa intersectorial de la madera de Castileón, que ha emitido un manifiesto, la plataforma forestil, reclamando más actividad, más promoción de la madera y que, desde luego, estamos totalmente de acuerdo y me reuniré con ella, el juez, para ponerles en marcha y en conocimiento ese plan de acción, ese plan urgente para esa revitalización. Mantendremos, desde luego, diálogo constructivo con la Administración General del Estado, estamos condenados a entendernos al margen de las discrepancias políticas que tengamos, estamos condenados a entendernos y nos entendemos en muchísimas parcelas del Ministerio. Profundizaremos, desde luego, la colaboración con la Guardia Civil, renovando su convenio, el convenio que nos permite garantizar la vigilancia y el cuidado de nuestro medio natural junto con nuestro personal de campo, agentes medioambientales y aceleradores de medioambiente. Y, desde luego, también los convenios y las actuaciones con otras instancias, como es con el Poder Judicial, con la Fiscalía, en la persecución de los delitos y prevenir esas actividades lesivas para el patrimonio natural. Y, desde luego, tenemos que seguir estrechando los vínculos con las comunidades autónomas vecinas y con Portugal, no solo para la extensión de incendios forestales, también para la conservación y gestión del patrimonio natural y la ordenación de nuestras producciones forestales, muchas veces lindantes y que no entienden de fronteras. Y, todo ello, también con la colaboración con las Administraciones locales fundamentales, ese programa de empleo forestal, de empleo forestal local con la Consejería de Empleo. Y, desde luego, un ejemplo positivo han sido las transferencias que hemos hecho en dotación de camiones motobombas. Y, también, conscientes del remate papel que tiene la Unión Europea en el diseño de numerosas políticas de nuestro interés que contribuyen en Castilla y León a un mejor patrimonio natural y forestal. Por tanto, colaboraremos con las instituciones europeas. Tengan en cuenta que, en el Comité de las Regiones, nosotros, junto con Cariel y el Norte, somos los que representamos en el marco de la RIAD la innovación de la agricultura y la sevicultura y, por tanto, en esa red de regiones forestales, Castilla y León ocupa un lugar preponderante. Y, finalmente, en este apartado, la innovación. Todo esto no valdrá sin innovación, sin hacer efectiva aplicación de la RIS-3 para que las estructuras y porcentes administrativos lleven las nuevas tecnologías y nuevos procesos y, para ello, colaboraremos con centros tecnológicos capitales de nuestro ámbito, CSFOR, el Instituto Universitario de Gestión Forestal Sostenible, los Cluster, Abebión y AIC y un hábitat eficiente que está en otros ámbitos estructurales de esta misma naturaleza. En definitiva, y termino este apartado, colaboración con todos los agentes para garantizar que ese legado que tenemos que entrar a las futuras generaciones de lobo esté impecable, esté desarrollado y haya servido para vivir con calidad de vida en Castilla y León. La segunda dirección general es la de infraestructuras y sostenibilidad ambiental. Muy importante. En el ámbito de la sostenibilidad ambiental, las infraestructuras hidráulicas, voy a hablar de las líneas básicas en las que vamos a trabajar. Seis apartados. Retos del clima y la energía, prevención y evaluación del control ambiental, residuos, recuperación de áreas degradadas, ciclo del agua y educación ambiental. Empezamos con retos que nos ponen encima de la mesa el clima y la energía. Estos nuevos retos energéticos, la circularidad en el uso de los materiales y las profundas modificaciones e incidencia y misión que nuestro comportamiento humano genera en el mundo, en nuestro territorio, introducen la necesidad de estar preparados para mejorar la respuesta de nuestra sociedad. Debemos asegurar que eso sea una transición positiva para nuestra economía, para nuestros ciudadanos, justa para nuestros ciudadanos y ahí nos planteamos los siguientes, siete puntos. Primero, continúa la tramitación en marcha de la nueva ley de cambio climático y transición energética de Castilla y León. Una ley que está asunto de la ley estatal del mismo nombre y que es derecho positivo, que incluirá, muy importante, un contenido real, un contenido no tendente a determinados postulados ambientales formales, no, tendente a la adaptación de nuestro modelo energético, a nuestra competitividad y la de nuestras empresas, a la creación de empleo de calidad, ligado a las nuevas realidades, implicando a los ciudadanos en el proceso, y luego con mecanismos de compensación de emisiones. En definitiva, una ley que nos permita desarrollar los objetivos que están en el artículo 45 de la Constitución Española y otros preceptos también de nuestro Estatuto de Autonomía y aprovechar esas oportunidades para la economía, para nuestras familias, para nuestro medio rural y para nuestra forma de vivir. En segundo lugar, vamos a desplegar las actuaciones previstas en la Estrategia de Economía Circular Aprobada, muy importante, 21-20-30, como instrumento para impulsar esa transición, como instrumento para impulsar también la bioeconomía, sectores estratégicos de nuestra economía y que no es una estrategia de limitaciones a los sectores, todo lo contrario, de oportunidades de actividad económica, de empleo y de calidad de vida. Y, en este sentido, vamos a proceder a elaborar el primer plan de acción de economía circular, 22-24, crear un grupo de trabajo autonómico de agentes de economía circular, elaborar un plan de compra pública circular y crear un hub autonómico para la innovación circular que nos permita centralizar todas las acciones de economía circular del sector y que gestione, entre otras, el ecodiseño, los nuevos módulos de negocio, la capacitación empresarial, mecanismos de apoyo a las entidades locales y, desde luego, acciones de sensibilización. En definitiva, dar oportunidades para que esta economía circular, esta estrategia de seguridad sea un ajo de ruta para la actividad económica y para el empleo en nuestro medio rural, para la calidad de vida de las familias en Castilla y León. En tercer lugar, vamos a desarrollar el programa de renaturalización de los patios escolares para mejorar la interacción de nuestros escolares con el medioambiente y capacitar a los propios profesores y profesoras de la comunidad educativa para su aprovechamiento didáctico. Ya estamos actuando a través de la Fundación de Patrimonio Natural sobre 65 centros con la inversión de 4 millones de fondos reallidos europeos y en el periodo de 2021-2023 estaremos tramitando con fondos FEDER también otros 10 millones para ampliar otros 120 centros. En cuarto lugar, la utilización de la biomasa forestal, capital, sector fundamental y paradigmático de Castilla y León, contribuyendo por eso a los objetivos de neutralidad climática que ha fijado el reglamento europeo que luego comentaremos y que busca empleo y actividad económica en el medio rural de calidad. No me resisto a insistir en las ventajas que tiene la biomasa forestal. Es una fuente de energía limpia, autóctona, renovable. Todos los años crecen millones de metros cúbicos de biomasa que ahora gastamos mucho dinero en limpiar para que no haya incendios. tenemos que gastarlo, no, tenemos que ofrecer ese recurso para que sea ingreso para los propietarios de esos terrenos normalmente públicos. Reporta beneficios energéticos porque reduce la dependencia respecto a los recursos fósiles y desde luego no está pendiente de lo que estamos ahora pendientes, de la geopolítica, de Putin, que si corta la energía eléctrica, que si corta el gas, que si el gas estaba a 16 y está a ciento y pico, todo eso hace que no tengamos soberanía energética y por lo tanto la biomasa es un elemento clave de soberanía energética de Castileo. Desde luego los requisitos, los efectos medioambientales o ventajas son indudables, ¿no? Reduce la huella de carbono, mejora el tratamiento servícola, como hemos dicho, y los socioeconómicos, qué decir, estamos hablando de un ahorro importantísimo en la factura energética de nuestras familias. Pensad, piensen que una red de calor va a suponer un ahorro de entre el 30 y el 50% en la factura de calificación agua aliente de las familias, constituye, por lo tanto, un elemento fundamental de ahorro para las familias. Desde luego genera actividad económica de empleo no solo las ciudades, que también las redes de calor, las infraestructuras, en el monte, haciendo la limpieza de los montes. Un claro ejemplo de energía limpia, de economía circular y que es un recurso capital de nuestra comunidad. Pues bien, todas estas ventajas hoy tenemos que añadir otras más y es esa del coste, ¿no? O sea, el coste de la energía ahora mismo está disparado por determinadas circunstancias, por, bueno, pues una aplicación de políticas del gobierno que nosotros no compartimos, por determinados elementos internacionales como la guerra, como ha sido la pandemia. Desde luego, no va a solucionar el grave problema mundial, pero sí que para Castilla y León, para los ciudadanos que se enganchen a nuestras redes de calor, sí que va a suponer un ahorro muy importante para ellos, para la industria, porque vamos a proceder a la descarbonización de muchas industrias que no pueden soportar el pago de los derechos de emisión compensatorios a las emisiones porque son gasointensivas o electrointensivas. Por lo tanto, es capital para la actividad económica y la mejora de la situación de Castilla y León. Y en ese sentido, Somacil, la empresa pública, invertirá en esta legislatura 133 millones en el desarrollo de la biomasa. Y entre el sector público y el privado se van a movilizar 500 millones de euros en el ámbito de la biomasa durante esta legislatura. En el análisis del sector público, haré una relación de las actuaciones de Somacil en este sector. Y a través de Somacil, también, y con esto termino este primer apartado de esta dirección general y en coordinación con la Consejería de la Comunidad de Hacienda, vamos a proyectos que impusen la diversificación energética basada en nuestras propias capacidades y recursos. Estamos hablando de que, bueno, las minas han desaparecido, las térmicas han desaparecido. Ya saben, no se oculta que nuestra contrariedad ha sido de una forma precipitada y necesaria y, además, ahora con prisas de destruir las instalaciones y derribar las chimeras por si acaso a alguien se le ocurra en un momento dado volver a utilizarlas. Nosotros lo que estamos es asumiendo una realidad y, por tanto, vamos a producir hidrógeno verde, metanol, hidratación de fuentes renovables, almacenamiento energético y, especialmente, aquellos que supongan un aprovechamiento energético de los residuos como sea el biogás. Eso va a ser una parte importante de la actividad de la Consejería de Economía y Hacienda y de la Consejería desde luego de Medio Ambiente. En esta línea construimos proyectos como es una planta de generación de biogás con lodos de depuradoras en Valladolid, que va a ser, francamente, un proyecto peorero, 4,75 millones de euros. Una planta de generación de hidrógeno verde en el PEMA, en Soria, con 6 millones y medio de euros. Unas plantas fotovoltaicas en todas las estructuras que nosotros construimos en materia hidráulica depuradoras, abastecimiento. Ahí vamos a instalar plantas fotovoltaicas con 3,25 millones de euros. Y en otros proyectos, como puede ser la red de calor de León, que presentaremos en las próximas semanas, vamos a tener también una hibridación de energías muy relevante que va a colocar a Castilla y León, desde luego, en el ranking del compromiso con las energías renovables para sustituir ese cierre anticipado, precipitado, desde luego, injusto de nuestras zonas mineras. En segundo lugar, la prevención ambiental. Hasta ahora he expuesto dentro de esta dirección general lo que son los retos del clima y de la energía. Prevención ambiental es muy importante. Prevenir, evaluar y controlar las variables ambientales afectadas por la actividad humana, la actividad industrial. Forma parte del corpus básico de las materias y las competencias de esta dirección general y de esta consejería. Cinco puntos que trato de resumir lo más posible. Vamos a impulsar la aplicación de la estrategia de mejora de la calidad del aire. Una estrategia que ya saben que pusimos en marcha y que, bueno, pues supone permitir luchar, no sabemos con qué fortuna, porque técnico y científicamente no está muy claro, la contaminación por zonas troposféricas que es el único elemento contaminante que de vez en cuando en Castilla y León y en determinadas zonas nos preocupa. Y seguiremos colaborando con el Gobierno de España en el desarrollo de un plan nacional que es verdaderamente la respuesta, como ha dicho, de las propias estructuras ambientales europeas. En este marco vamos a realizar un estudio para conocer la contribución de las emisiones de precursores de ozono troposférico para dar eficacia en las medidas. Desarrollar unas campañas orientadas a la reducción de compuestos órganos volátiles, de la reducción de emisiones de estas sustancias precursoras. Ya saben que el ozono no es un contaminante primario, es un contaminante que se basa en unos precursores que en unión de las radiaciones solares se generan y aparecen en lugares a veces insospechados y que no tienen nada que ver y no tienen relación ninguna con ninguna actividad industrial, ninguna actividad que parezca en buena lógica que sea emisor. Vamos a estudiar, por lo tanto, todos estos precursores, estos elementos compuestos orgánicos a ver cómo podemos abordar una estrategia de mejora de calidad del aire real. Vamos a mejorar la red de medida de los parámetros de calidad del aire y, desde luego, su conocimiento y transparencia por parte de los ciudadanos y las acciones que cada ciudadano tiene que hacer o puede hacer para mejorar esos parámetros. En segundo lugar, colaboraremos con los municipios de más de 20.000 habitantes en las actuaciones del mapa de ruido y los planes de acción para garantizar unos niveles sonoros adecuados de la población con una dotación modesta pero, bueno, razonable de en torno a 400.000 euros. En tercer lugar, respecto a las zonas vulnerables y a la contaminación por nitratos, ya saben que hemos dictado la norma y se ha publicado recientemente hace unos 10 días sobre el programa de actuación para disminuir las zonas contaminadas por nitratos. Ese plan de acción fue el 5 de mayo cuando lo aprobamos decía yo 10 días me pasa el tiempo extrañamente deprisa porque se fue el 5 de mayo ha introducido nuevos regimientos técnicos en el tratamiento de los residuos y de los proyectos ganaderos con el efecto de minimizar sus aficiones ambientales lo hemos trabajado con ellos lo vamos a coordinar lo hemos coordinado con la casaría de agricultura y ganadería y de luego algo muy importante y vamos a hacer un estudio mediante técnicas isotópicas que permitan determinar el origen real y concreto de esas emisiones para evitar declaraciones generales de vulnerabilidad por nitratos declaraciones generales de zonas afectadas por nitratos cuando podemos concretar el foco técnicamente y por tanto ahí vamos a trabajar de una forma muy importante para llegar a ese estudio que finalizará en el año 2024 por tanto un estudio no menor en colaboración por lo tanto con la consejería de agricultura ganadería y desarrollo rural en cuanto a las competencias haremos todas aquellas colaborar y colaboremos en todas aquellas actuaciones para mejoras tecnológicas del tratamiento de la gestión y desde luego para llegar a un equilibrio de la actividad económica ganadera de la actividad económica y el empero en el medio rural y desde luego la protección del medio ambiente en cuarto lugar vamos a seguir incentivando el comportamiento medioambiental de las empresas mediante bueno pues a la aplicación de las mejoras técnicas disponibles que declara Europa y la adaptación de las empresas hemos adaptado se han revisado 350 empresas en esta legislatura revisaremos las 600 desde luego la adhesión al sistema de calificación ambiental EMAS para las empresas y la capacitación en competencias ambientales dirigida a todos los niveles profesionales y las empresas en quinto lugar algo que repito de forma machacona la simplificación de los procesos ambientales tenemos que acudir en coordinación en la coordinación que va a hacer la vicepresidencia de la junta a simplificar los procedimientos ambientales el Estado ya ve lo que ha hecho el gobierno de España ha hecho una eliminación de procedimientos ambientales para determinadas instalaciones de renovables nosotros vamos a hacerlo con responsabilidad con sensatez utilizando en su caso la normativa estatal que lo permite pero repito con sensatez y buscando el equilibrio de los intereses en juego necesitamos que sin comprometer las garantías se agilice la resolución y facilite las actividades a los ciudadanos y a las empresas en ese sentido vamos a desarrollar medidas que muchas de ellas van a ir en un próximo decreto ley que va a aprobar el gobierno que tiene previsto primero revisar la composición y el régimen de funcionamiento de las comisiones territoriales de medio ambiente y urbanismo del consejo de urbanismo y medio ambiente y ordenación del territorio de Castilla y León con el objeto de mejorar la eficacia y la eficiencia de este órgano en los procedimientos potenciaremos el régimen de comunicación ambiental y en paralelo la inspección de actividades contando con la participación de las OCAS de los organismos de control autorizado y desde luego de los agentes medioambientales y la colaboración de la guardia civil impulsaremos la ejecución de proyectos públicos y privados previamente calificados de interés va a haber un mecanismo donde se va a calificar de interés un proyecto público o privado y habrá una tramitación por una unidad especializada de forma centralizada para agilizar y homogeneizar la respuesta de nuestra administración y desde luego algo muy importante excluiremos del procedimiento de evaluación ambiental estratégica a todos los planes o programas que no tienen incidencia en el medio ambiente ya basta de formalidades cuando no hay nada material detrás mediante la aprobación de una relación de exclusiones que afectarán fundamentalmente a la gestión del suelo urbano no es normal que un pequeño establecimiento en una calle de Valladolid vaya a tener que esperar por un informe de Renatura 2000 que obviamente la afectación en el paseo Zorrilla o en cualquier calle de nuestra ciudad de la ciudad de Valladolid no tiene ningún sentido esta agilización del procedimiento va a afectar a todos los ayuntamientos de la comunidad con independencia de su tamaño y al 50% de los expedientes tramitados que son 1.200 en el año 2021 acortará los procesos de tramitación de las modificaciones de planeamiento que más afectan a la vida de los ciudadanos y que afectan de forma intensa a la actividad económica y al empleo por lo tanto responsabilidad control y prevención ambiental pero compatible con la actividad económica y con la agilización y por último suscribiremos protocolos de actuación con el resto de administraciones informantes con Federación Geográfica del Duero y otras administraciones para reducir plazos y agilizar los procedimientos ambientales en materia de residuos que es un tercer apartado de esta dirección general nuestra actividad está en el plan integral de residuos de Castilla y León en base a los resultados de la evaluación recientemente realizada y obligada por normativa europea y normativa estatal bueno tenemos que actualizar los objetivos primero y esto es algo muy relevante porque estamos en algunos parámetros cojos en Castilla y León vamos a fomentar la recogida separada de residuos una de nuestras asignaturas pendientes es decir la fracción orgánica de los residuos sólidos urbanos con destino a instalaciones específicas para su tratamiento biológico que es el compostaje apoyaremos por lo tanto los consorcios provinciales de residuos con 25 millones de euros para la adaptación de esos centros de tratamiento a estos compostajes de los residuos sólidos urbanos vamos a apoyar a través de Somacil la modernización en general de esos CTR esos centros de tratamiento de residuos y la construcción de nuevos vertederos y sellado de los vertederos colmados 56 millones de euros van a llegar esta actividad económica desde luego vamos a impulsar la planificación estratégica de las instalaciones de valorización energética hacemos una planificación que es lo que necesita Castilla y León y desde luego resolver el cumplimiento de las nuevas obligaciones y las nuevas limitaciones que impone la Unión Europea y la Nautonomía Nacional para depositar en el vertederos de rechazos en el avaso de rechazos nuestra basura y por tanto garantizar el máximo aprovechamiento energético con las mayores exigencias ambientales vamos a apoyar la implantación de proyectos de compostaje doméstico y comunitario especialmente las pequeñas poblaciones no tiene ningún sentido que un camión vaya a recoger un pequeño grupo de residuos orgánicos el compostaje por tanto doméstico estar cerca de ese compostaje de las fuentes que lo generan es capital potenciaremos también los sistemas de recogida separada de ropa de calzado y de seres y también la preparación para la reutilización tanto en puntos limpios como en áreas de aportación de forma que podamos asegurar una segunda vida a los residuos que es deseable y que además va a ser cada vez más obligada por la normativa nacional y europea vamos a apoyar la gestión sostenible de los recursos de construcción y demolición estamos a punto de aprobar un decreto que está prácticamente en una parte final en este año mismo 2022 que recogera unas medidas donde obligará a las administraciones públicas a utilizar parte de esos residuos de construcción y demolición de por tanto darles una segunda vida e incentivará a que lo hagan los sectores privados y vamos a impulsar los principios de economía circular en los flujos de residuos con la valorización material energética de los materiales la utilización de subproductos y el fin de la condición de residuo de aquellos casos o aquellos residuos en los que resulte viable darles una segunda vida en cuarto lugar nos va a ocupar la recuperación de las áreas degradadas estamos hablando áreas degradadas por distintas actividades humanas dos apartados primero los escombros ya saben que ha sido muy machacón en la anterior legislatura en el tema del cierre de los vertederos y escombreras donde hemos conveniado con todas las diputaciones poner un plan en marcha un plan muy importante que nos ha ayudado en una inversión muy relevante de 21 millones de euros durante esta legislatura anterior con las diputaciones para cerrar 2.500 escombreras en Castilla y León vamos a cerrar todas las escombreras y vertederos en terrenos públicos de Castilla y León y tenemos identificadas 900 escombreras privadas en las que primero mediante información y concienciación y luego mediante sanción va a permitir que Castilla y León sea una comunidad cero vertederos cero escombreras y legales ya saben que conlleva no solo cerrar y naturalizar las escombreras sino buscar una alternativa un punto limpio perfectamente regular y organizado para recoger esos residuos las áreas mineras es otro apartado importante con fondos europeos y con la gestión también con el gobierno de España vamos a invertir 87,6 millones de euros en la restauración bien es cierto que lo hacemos con mucho dolor de nuestro corazón para que esos 87,6 millones no puedan ser empleados en otras actividades productivas y pongo el ejemplo Fabero que lo conocemos muy bien Fabero tiene unas necesidades de abastecimiento de agua potable que vamos a encarar con fondos propios de la comunidad tiene necesidad también de poner en marcha un poliindustrial pues va a haber como 48 millones de estos fondos van a ir a mover terreno y a renaturalizar cuando hay otras necesidades pero así son los fondos europeos así es la reducción de objetivos del plan España puede del gobierno de España que hemos criticado y que hemos pedido que permita una diversificación de esos fondos y que no ha sido posible y por tanto pues acometeremos lo que podemos hacer que es con esos 87,6 renaturalizar esos cielos abiertos en León y en Palencia 1.061 hectáreas con 200 empleos de generación temporal mientras duro la actividad y que repito con una inversión de 70,6 millones repito en León y en Palencia y León aparte otras áreas mineras distintas a los cielos abiertos porque hay zonas de contaminación de aguas y de suelos 17 millones con otras 225 hectáreas el ciclo del agua va a ocupar una parte importante de la gestión de la consejería y de esa dirección general el agua su gestión las infraestructuras su depuración es un eje fundamental de la política ambiental es una de las mayores repercusiones de las actividades humanas y que erosiona a nuestros ríos que hemos dicho antes que son los mejores ríos de Europa trucheros es lamentable que haya aportaciones de aguas residuales sin depurar a eso luego vamos a hablar de tres objetivos primero vamos a proponer a las Cortes de Castellón a ustedes a nosotros una ley autonómica sobre el agua en el marco de las competencias propias de la comunidad aparte de las que hay del Estado se establezcan condiciones técnicas y fiscales para el uso domiciliario y depuración obligación de redes separativas en nuevos desarrollos condiciones para el riego en zonas urbanas usos industriales obligación de compartir infraestructuras una ley por tanto que garantice un aprovechamiento responsable y óptimo de un recurso limitado como factor de competitividad y que ordene la actividad en esta materia bajo una perspectiva de protección del recurso pero que no impida la actividad económica coordinaremos nuestra actuación con las administraciones locales y desde luego con la consejería de agricultura ganadería y desarrollo rural en segundo lugar con las diputaciones y ayuntamientos vamos a colaborar en nuevas infraestructuras de abastecimiento estamos hablando de cuatro líneas que explicaré luego al hablar de Somacil abastecimientos mancomunados soluciones individuales convenios con diputaciones y algo muy relevante muy pedido muy histórico que es la colaboración de la Junta de Castileón en la renovación de las redes de fibro de cemento municipales de la distribución de agua potable vamos a encarar una primera fase para poder colaborar con los ayuntamientos en esa finalidad que el secretario de la comisión dice que ya es hora y que está bien que lo hagamos pues muy bien vamos a cometerlo en tercer lugar la depuración de aguas residuales va a ocupar una parte importante tan importante como 250 millones de euros de inversión de actividad económica de empleo en el medio rural tenemos que conseguir no solo cero escombreras y cero vertederos también cero aguas residuales sin depurar y lo vamos a conseguir no lo acabaremos en esta legislatura pero vamos a prácticamente a dejar casi terminada por supuesto terminar la de 2.000 habitantes en adelante equivalentes terminar la de 500 a 2.000 con 260 millones de inversión perdón 260 depuradoras y una inversión de entorno a ciento y pico millones de euros que luego hablaré al hablar de Somacil y vamos a encarar con las diputaciones esas depuraciones de los municipios de menos de 500 habitantes luego lo comentaré termino con educación ambiental esta dirección general una educación ambiental que permite la información ambiental y la formación ambiental a nuestros escolares y conseguir por tanto una sociedad concienciada y preparada en la política ambiental ya saben que hemos concluido la segunda estrategia ambiental aprobaremos en el año 23 la tercera estrategia de educación ambiental que extenderá su vigencia hasta el año 2030 y que bueno pues encarará numerosos desafíos vamos a y lo voy a reducir mucho vamos a elaborar numerosos planes específicos programación de visitas a los espacios naturales a Red Natura 2000 centros escolares acreditados con el sello ambiental que ya tenemos bastantes y vamos a alcanzar 150 centros reconocidos el apoyo a los 56 que ya hemos acreditado mantendremos relaciones con las entidades locales con las diputaciones con las universidades para la gestión ambiental y para mejorar en su caso los elementos en el currículo universitario o escolar de los elementos ambientales y del medio ambiente y aprovecharemos por lo tanto formas de colaboración público-privada para la divulgación y a través de la fundación de patrimonio natural haremos una serie de actuaciones que comentaré cuando trate de forma breve al final el sector público de nuestra comunidad incluida la fundación de patrimonio natural la tercera dirección general es la de vivienda arquitectura ordenación del territorio y urbanismo cinco grandes ejes en esta dirección no menos relevantes que las anteriores primero el refuerzo de la política de apoyo a las familias más vulnerables en nuestra comunidad en materia de vivienda con la vista puesta especialmente en los jóvenes y en el medio rural en segundo lugar el impulso de la eficiencia energética y de la accesibilidad de nuestro parque residencial tanto el público como el privado mediante la rehabilitación y la regeneración urbana en tercer lugar fomentaremos una arquitectura de calidad acorde con los retos del siglo XXI impulsaremos en cuarto lugar un urbanismo reformado reformas por lo tanto de urbanismo para que se adapte a la realidad social de Castilla y León e implantaremos nuevas herramientas para desarrollar la competencia de ordenación del territorio y reto demográfico en primer lugar más apoyo a las familias vulnerables especialmente a los jóvenes y al medio rural en materia de vivienda nos comprometemos a seguir reforzando el cumplimiento del artículo 47 de la constitución que regula ese derecho a la vivienda y que está insuficientemente ejecutado o desarrollado en nuestras comunidades autónomas desde luego nuestra prioridad será trabajar por satisfacer ese derecho de las familias y las personas vulnerables a disfrutar de una vivienda digna y adecuada y que además estará centrada en las familias jóvenes y en el medio rural especialmente los objetivos son objetivos de la política general de la Junta de Castión del gobierno de la Junta de Castión del pacto entre Vox y Ciudadanos y los ciudadanos que integramos el Partido Popular dentro de nuestra comunidad y son exigencias de nuestro estatuto de autonomía atender y casi es textual atender a los más necesitados crear oportunidades en favor de la población joven hacer atractiva y posible la vida en el medio rural y ser esto todo y un medio para la dinamización demográfica lo dice nuestro estatuto de autonomía cinco puntos reforma de la ley autonómica del derecho a la vivienda es un proceso que está en tramitación ya tenemos pues la consulta previa hecha el trámite de participación del gobierno abierto información de audiencia pública por lo tanto vamos a aligerar esa tramitación una reforma que promueve la accesibilidad y la asequibilidad de la vivienda para las familias y personas con más dificultades a través de una mejor regulación del parque público de viviendas especialmente el alquiler que introduce medidas de lucha contra la despoblación como el programa estratégico para el arraigo de jóvenes en el medio rural al que luego aludiré que apuesta por la rehabilitación del parque edificatorio como medida de búsqueda de la eficiencia energética y reducción del coste energético para nuestras familias lo que pretendemos en definitiva es que Castilla y León cuente gracias a esta reforma con un fondo suficiente de viviendas que sean asequibles dignas adecuadas y que además cuenten con la colaboración del sector privado incentivando la promoción de viviendas en alquiler llevaremos a la ley figuras de éxito en la gestión de la vivienda al medio rural como es el programa Rehabitare es una reforma muy distinta a la reforma que se tramita por el gobierno de España con el proyecto de ley estatal por el derecho a vivienda que tengo que manifestarles nuestra total desconformidad con ese proyecto en definitiva no compartimos porque consideramos en gran parte innecesario el 40% de sus artículos del 17 al 43 están en distintas normas ya vigentes estamos hablando que tiene un informe muy crítico del Consejo General del Poder Judicial por ser inconstitucional por invadir nuestras competencias autonómicas y desde luego por poder invadir el derecho a la propiedad privada del artículo 33 de la Constitución y desde luego la libertad de empresa del artículo 38 por tanto es un intervencionismo que nosotros no compartimos nosotros compartimos otros modelos que van a ir en nuestra ley en nuestra reforma en nuestra ley del derecho a la vivienda desde luego entendemos que esa ley va la estatal a desintentivar y a promover menos viviendas protegidas que desde luego no está política que lo va a hacer de forma importante descendiendo a esas acciones ponemos en marcha un programa estratégico de acceso a la vivienda para jóvenes especialmente en medio rural que incluirá medidas muy potentes primero en compra reduciremos un 20% el precio de la compra de las viviendas de promoción pública de la Junta de Castileón preferentemente para jóvenes de hasta 35 años en el medio rural les vamos a perdonar el 20% que va a sufragar la Junta de Castileón nuestro objetivo es claro incentivar el asentamiento de jóvenes y familias jóvenes en el medio rural ofreciendo un recurso básico que es el punto de partida junto con el empleo y la actividad económica para poder repoblar por tanto precios protegidos y acceso a los jóvenes construiremos en torno a 475 al menos 475 viviendas en 21 promociones muchas de las cuales ya están en marcha y veo a la alcaldesa de Lar de Campó donde está en marcha una de 18 si no me 19 viviendas y próximamente ya estamos mirando para integrar otra pero igual que digo a Lar de Campó digo cualquier otro municipio donde gobiernan todos los partidos políticos porque en definitiva estamos tejiendo a la comunidad con una inversión de 53,5 millones de euros en segundo lugar segunda medida una línea de avales para que los jóvenes compren viviendas de la Junta de Castileón o viviendas privadas en definitiva avales del 20% en el que está descubierto el valor hipotecario de la vivienda repito ese 20% lo vamos a cubrir para los jóvenes de hasta 35 años con un nivel de ingresos que no puede superar conforme a la normativa de la vivienda de protección pública los TINP y PREM que son 8.106,28 por 5 40.531 y viviendas cuyo precio de adquisición no supera desde luego los 200.000 euros estamos hablando de un programa que tenga inicialmente una dotación de 8 millones de euros en tercer lugar el programa revital que vamos a seguir consolidando entonces alquiler estamos hablando de viviendas del maestro de las escuelas de la guardia civil de cualquier tipo de vivienda de titularidad o disponibilidad municipal abandonadas que lo que hacemos con ellos es dar acceso a la residencia para preferentemente jóvenes a un precio testimonial del alquiler desde luego dar dignidad al patrimonio inmobiliario de nuestros pueblos porque son edificios que están en el centro actividad económica de empleo local porque son empresas locales las que hacen estas obras y desde luego hacer una labor importante en el recurso residencial estamos hablando de que vamos a llegar a 514 viviendas con un importe de inversión de 24 millones de euros que contamos también con las diputaciones provinciales con todas de todos los colores porque también están en este programa desde la escuela de la pasada aportando un 15% de la financiación del programa en cuarto lugar vamos a mejorar las condiciones de las ayudas al alquiler del plan estatal y autonómico de vivienda estamos hablando que los jóvenes de hasta 35 años que ahora recibían el 50% de ayuda al alquiler van a recibir el 60% de ayuda al alquiler y si están en el medio rural el 75% de ayuda al alquiler cuando residan en municipios de menos de 10.000 habitantes por tanto una mejora que aportará la Junta de Castileón con presupuesto autónomo propio y por tanto demuestra nuestra apuesta por dar oportunidades a los jóvenes en el medio rural y por tanto a nuestro medio rural igualmente como venimos haciendo vamos a hacer que lleguen a todos los ciudadanos que las piden y además encima y en la última convocatoria de ayudas llegamos en una sola lista ya saben que he sido criticado que siempre dejamos una lista de reserva en la última convocatoria ya hemos integrado en una sola lista a todos los demandantes de esas ayudas ha llegado a todos a la vez y de forma ágil y eficaz por lo tanto eso va a ser junto con el bono joven alquiler joven del gobierno de España que también lo vamos a ejecutar estamos hablando de dos partidas de 10,8 millones en dos años sucesivos donde va a llegar también una ayuda en este caso hay unas limitaciones derivadas de la exigencia de ingresos determinados para los jóvenes pero vamos a implementar esa ayuda y por lo tanto vamos a mejorar en ese sentido la vida de nuestros jóvenes con estas ayudas en quinto lugar algo muy relevante vamos a poner en marcha el fomento de una promoción de viviendas protegidas en un modelo autonómico propio del cohousing es decir lo voy a explicar para jóvenes de hasta 35 años vamos a construir un modelo de viviendas modelo de viviendas de 60 metros cuadrados con dos habitaciones salón dos baños cocina que van a compartir determinados servicios comunes como son zonas de vending zonas de aparcamento y otras zonas comunes que por tanto va a permitir favorecer la independización de vida de nuestros jóvenes a través de un sistema de alquiler módico para nuestros jóvenes tanto en el medio rural como en el medio urbano y para ello vamos a hacer algo es que vamos a modificar la normativa la normativa sobre el suelo dotacional un suelo dotacional ahora mismo parado en muchos ayuntamientos donde no encuentra ningún tipo de actividad y donde hay realmente una apuesta pública por nuestros jóvenes que se va a hacer efectivo en darles viviendas y por tanto hacer que nuestros jóvenes no se tengan que ir de Castellón porque en Castellón va a tener una vivienda en cualquiera de las modalidades que hemos visto urbanas o rústicas a su disposición ¿Cuántas vamos a promover? 1.295 viviendas en 12 promociones con una inversión de 115 millones de euros que contará con financiación parte de fondos europeos del mecanismo de reconstrucción y resiliencia y otros fondos propios a través del Banco Europeo de Inversiones y por lo tanto va a ser una revolución en la apuesta de vivienda junto con todos los demás recursos de alquiler y venta para nuestros jóvenes por tanto va a haber una reforma en ese decreto ley que vamos a aprobar de esta normativa de vivienda que va a permitir hacer esa utilización de los suelos dotacionales y desde luego fomentaremos que la iniciativa privada vaya a esos suelos dotacionales también a construir vivienda de protección oficial de promoción privada para nuestros jóvenes por último vamos a incrementar y mejorar la política fiscal para los jóvenes de la Junta de Castellón favorece especialmente a los jóvenes y especialmente en el medio rural beneficios fiscales que anualmente suponen un ahorro de 28 millones de euros y que desde luego que son tanto para la adquisición de la rehabilitación de vivienda habitual por jóvenes en el medio rural para la rehabilitación de viviendas que se destinen alquiler en el medio rural y de jóvenes el alquiler de vivienda por parte de jóvenes con una mayor deducción si se alquila en el medio rural las transmisiones de inmuebles que constituyan vivienda habitual de jóvenes en el medio rural van a tener un importe testimonial en definitiva beneficios fiscales de 28 millones de euros y que vamos a estudiar nuevas fórmulas de incentivación fiscal de nuestro medio rural porque en definitiva queremos una fiscalidad diferenciada en el medio rural y pedimos al gobierno de España que acometa de una vez por todas en el marco de la lucha con toda la despoblación ese régimen de fiscalización y de régimen fiscal diferenciado para el medio rural pero esto es para los jóvenes pero las ayudas al alquiler también vamos a ir al resto de beneficiarios a los mayores y a todos porque vamos a incrementar las ayudas ordinarias al alquiler a los jóvenes pasamos del 50 al 60 o del 50 al 75% de pago del alquiler si es el medio rural pero es que al común de la ciudadanía que no son los jóvenes vamos a incrementar del 40 al 50% las ayudas al alquiler por lo tanto va a ser un compromiso más que va a suponer un coste con dinero autónomo con dinero del plan estatal donde hay dinero del Estado y dinero de la comunidad autónoma pues a mayores la comunidad autónoma va a poner también pues en torno a 44 millones de euros más en la legislatura para hacer esa mayor financiación de las ayudas en cuarto lugar la pandemia ha supuesto el efecto descontrol de la economía y la energía han supuesto la agravación de una crisis que ha afectado a muchas familias y para ello vamos a poner en marcha dos programas del plan de vivienda de ayuda a los más vulnerables dotados con 2,6 millones cada uno por lo tanto estamos hablando de 5,2 millones que va a permitir que a personas vulnerables podamos hacer una especial ayuda al alquiler a aquellas personas que vean mermadas de forma considerada sus fuentes de ingresos hasta el punto de no poder atender la renta de su alquiler con unos parámetros de porcentajes y por lo tanto vamos a hacer una medida suplementaria de apoyo y ayuda en esta situación económica en quinto lugar vamos a ampliar el parque público de viviendas de Castilla y León y lo vamos a ampliar en casi 2.400 nuevas viviendas con 212 millones de euros de inversión procedentes de donde procedentes de la rehabilitación de viviendas ahora mismo en desuso como son las casas de camineros por ejemplo abandonadas por toda la geografía de nuestra comunidad procedentes de la compra o de la promoción pública y desde luego prestando un especial interés como hemos visto en la vivienda en alquiler para jóvenes hablamos de dos partes parque público en venta 475 viviendas con 53 millones y medio de inversión que nos va a hacer la empresa pública Somacil y concretaremos esa acción cuando hable del sector público y de Somacil y en segundo lugar el parque público en alquiler que vamos a incrementar en 1.906 viviendas las actuales hasta llegar a más de 4.627 viviendas con 158,4 millones de euros actualmente hay 2.721 había en torno a mil o menos de mil hace dos legislaturas ahora hay 2.700 vamos a llegar a 4.627 procedentes de la rehabilitación de viviendas de camineros de las viviendas en desuso el rehabilitare del medio rural la construcción y la adquisición de viviendas a las AREP a particulares o por el ejercicio de derecho de tanteo para su incorporación por tanto todos estos programas que tienen unas dotaciones económicas de 158 millones permitirá poner el parque público alquiler en un número insuficiente consideramos insuficiente todavía pero desde luego diametralmente superior al que existía en este inicio de esta legislatura desde luego hace escaso tiempo en las dos anteriores legislaturas en materia de eficiencia energética y accesibilidad del parque residencial va a haber un objetivo muy claro viviendas más eficientes y más accesibles el fomento de la actividad rehabilitadora en las últimas dos recluturas fue muy importante las áreas de regeneración urbana han sido 95 áreas hemos invertido 310 millones hemos rehabilitado 13.600 viviendas en los espacios públicos vamos a ir a más es generación de actividad económica actividad empresarial generación de empleo desde luego remodelación y mejora del patrimonio inmobiliario de nuestras ciudades y de nuestros pueblos y un acceso digno a la vivienda también salud de viviendas con accesibilidad con mejor confortabilidad desde luego ahorro económico y compromiso con las emisiones de CO2 ahí vamos a cumplir sencillamente nuestra constitución los artículos 43 45 y 47 la promoción de la salud la promoción del medio ambiente el derecho a la vivienda digna nuestro estatuto de autonomía está en el artículo 16 puntos 12 14 y 15 también exigiendo esos principios de actuación a las administraciones públicas y desde luego vamos a cumplir el reglamento europeo 2021 119 del parlamento del consejo en materia climática y ahí por lo tanto vamos a actuar en ese sector residencial vamos a tener en cuenta también la estrategia de renovación web de la Unión Europea que pretende duplicar la tasa de renovación en los próximos 10 años la Unión Europea quiere que en el año 2030 haya 35 millones de edificios renovados España va muy lenta en definida estamos hablando de que se renueva en España entre 25 y 30 mil viviendas al año y tiene que alcanzar el millón 200 por lo tanto todos tenemos que incrementar el paso y nosotros lo vamos a cometer lo vamos a cometer ejecutando las áreas de regeneración urbana que existen ahora mismo en marcha 11 áreas con 1.352 viviendas 17 millones de euros impulsaremos los llamados nuevos entornos residenciales de rehabilitación programada que son los nuevos ARUS que ahora se van a llamar así estamos hablando de una inversión de 48,4 millones de euros que por tanto irá eliminando esas zonas de vulnerabilidad social vamos a convocar subvenciones para la mejora de la eficiencia energética de las viviendas y lograr reducciones de consumo de energía primaria no renovable y ahí vamos a dedicar aprovechando los fondos europeos y los proyectos por los otros planteados 96,8 millones de euros en dos convocatorias de 48,4 millones de euros cada una vamos a convocar subvenciones a la mejora de la accesibilidad a través del plan de vivienda 8,1 millones y en convocatorias de 2 millones y pico de euros anuales y luego vamos a potenciar la participación de agentes rehabilitadores para la gestión llave en mano para los propietarios de las comunidades y el asesoramiento y gestión y cobro de las ayudas de la rehabilitación por lo tanto esto sin coste para estos propietarios y también vamos a colaborar en esta materia antes de entrar en la arquitectura del siglo XXI en algo muy importante y es en el apoyo a los propietarios frente a los intrusismos y a las ocupaciones de viviendas ya sean violentas ya sean pacíficas están en el código penal hay un cierto consentimiento a las situaciones incluso amparo por algunas administraciones no desde luego a la Junta de Castellón y vamos a colaborar en el asesoramiento y en el acompañamiento de los propietarios para que su patrimonio o su derecho a la propiedad privada se vaya protegido ante este ataque absolutamente injustificado y que además no tiene la protección suficiente de determinadas estructuras del Estado en tercer lugar la arquitectura los retos de la arquitectura del siglo XXI tenemos que asumir en Castellón los cánones de la mayor calidad la mayor eficiencia energética de los edificios no hablo de las viviendas solo hablo de los edificios en general con un proyecto medioambiental económico y cultural suficientemente significativo tenemos que combinar el diseño la innovación la accesibilidad la asequibilidad de la vivienda de solo la inversión para mejorar la actividad económica el empleo y el bienestar y ahí vamos a crear un sello de calidad que distinga las viviendas de protección pública promovidas por la Junta de Castellón porque van a ser de la máxima calidad casi todas viviendas passive house o de consumo casi nulo o por tanto de estructuras de consumo muy modernas de forma complementaria a la actividad inversora Somacil desarrollar un estándar de calidad en todas sus viviendas como he dicho con esa calidad y vamos a consolidar el programa de fomento de la construcción sostenible que tenemos desde hace muchos años funcionando con el clúster A y C de la agrupación empresarial innovadora eficiente impulsando la innovación la formación y la sostenibilidad En cuarto lugar y ya me quedan solo dos de esta dirección general y ya llevamos tres Caramba ya llevo una hora y diez minutos tengan paciencia No, no he empezado al I10 por lo menos Tengan clemencia conmigo Urbanismo adaptado a la realidad de Castilla y Leo Creo que es algo que está claro en la sociedad que en nuestro urbanismo si bien la legislación suele tardar en relacionar a la realidad social no podemos estar tan desconectados Por lo tanto el objetivo es que la realidad territorial la realidad poblacional la realidad de las nuevas dinámicas y bueno movimientos sociales en las ciudades el comercio electrónico etcétera introducen necesidades de modificar nuestra normativa urbanística Vamos a revisar por lo tanto y actualizar ese marco normativo tanto la ley de urbanismo de Castilleón como el reglamento de urbanismo de Castilleón es un grito del sector empresarial del sector constructivo de nuestros alcaldes y por lo tanto vamos a hacer efectivo lo que tenemos que hacer es que cumplir esas determinaciones Vamos a revitalizar el mundo rural para flexibilizar los usos del suelo con objeto de evitar su deterioro y su abandono favoreciendo el crecimiento y el creciente interés de colectivos urbanos por bueno pues por orientar su vida profesional ir al medio rural eso es lo que buscamos rehabitar nuestro medio rural y vamos a revitalizar y regenerar los ámbitos urbanos que se favorezcan nuevos usos para espacios comerciales que llevan años en desuso y que no pueden tener otro uso y que dar un aspecto lamentable y desincentiva la ilusión de vivir en esa población en esa ciudad Vamos a elaborar también las directrices para adaptar el urbanismo y las ciudades a un contexto de recuperación y resiliencia y luego vamos a completar la aprobación de las normas urbanísticas territoriales para los municipios sin planteamiento propio nos quedan solo un par de provincias por sacar esas NUD y van que en colaboración con las diputaciones dan una nueva realidad y luego mejoraremos el sistema de información urbanística de Castilla y León para asegurar la transparencia la fiabilidad y la accesibilidad a los archivos del planamiento urbanístico vigente y en tramitación y por último algo realmente especial sobre todo para mí porque es una nueva responsabilidad en la que ha estado la ordenación del territorio y el reto demográfico bien es cierto que llevamos hablando y lo que llevo hablando en una hora y diez o en cuarto según las versiones todo lo que he hablado es reto demográfico es trabajo contra el reto demográfico la consejería asume con ilusión estas competencias sobre ordenación del territorio y el reto demográfico dos atribuciones que en términos de nuestra constitución y de la autonomía de Castilla y León nos vincula al cumplimiento de cuatro objetivos y aquí no voy a decir más que repetir las palabras de nuestro estatuto de autonomía uno la prestación de los servicios públicos de calidad para todos los ciudadanos de Castilla y León artículo 16.1 de la estatuto de autonomía dos el crecimiento económico sostenible y orientado a la lucha contra los desequilibrios territoriales y conseguir la cohesión social y territorial artículo 16.2 de nuestro estatuto tres la lucha contra la despoblación articulando las medidas institucionales económicas industriales y sociales que sean necesarias para fijar integrar incrementar y atraer población artículo 16.9 del estatuto de autonomía de Castilla y León y cuarto la modernización y el desarrollo integral de las zonas rurales de Castilla y León dotándolas de infraestructuras y servicios públicos suficientes apartado 10 del artículo 16 de nuestro estatuto de autonomía en definitiva señorías asumimos el reto de crear oportunidades en Castilla y León como mejor forma de dinamizar y mejorar la demografía y la calidad de vida de nuestra ciudadanía en un objetivo en que no difieren los consejeros que han precedido a este consejero en sus responsabilidades han hecho un trabajo hemos recibido una herencia de ese trabajo que desarrollaron los consejeros de prensa y transparencia y del que debemos sin duda destacar el amplio consenso político que suscitó de todos ustedes en esta Cámara salvo las nuevas realidades políticas como es el partido que no estaba en las composiciones parlamentares anteriores se aprobó en el 2013 una ley de ordenación servicios y gobierno del territorio con amplísimo consenso político y después también lo han tenido las actuaciones de desarrollo de esta normativa como es la creación de las 13 áreas funcionales estables declaradas en el 2014 o la regulación de las mancomunidades de interés general las MIG actualmente quiero mencionar las actuaciones llevadas a cabo también en el marco de la ley de ordenación del territorio del 98 algo que conocemos bien porque nació de esta consejería históricamente de la consejería de fomento que ha permitido la aprobación a lo largo de estos años de directrices y planes de ordenación territorial y sectorial de muy distinto alcance y de bastante éxito debemos con todos los consensos políticos y sociales no menores que los hemos tenido hasta ahora dar los pasos normativos y desarrollo adecuados que sean sensatos y eficaces para sentar unas bases sólidas que inspiren la planificación y ejecución de todas las políticas públicas y lograr desde luego revertir la dinámica poblacional negativa como uno de nuestros mayores retos como sociedad y ello apoyándonos en nuestra realidad en nuestra realidad territorial centrando nuestra atención en el medio rural porque la pérdida de población es del medio rural y también de las ciudades pero son los medios el medio rural son los pueblos los que más sufren la pérdida de habitantes y desde luego está en peligro algo más que la pérdida de habitantes de una localidad está en peligro la existencia misma del medio rural queremos hacerlo por lo tanto con un enfoque integrador de ambos aspectos territorio y población maximizando la incorporación de la perspectiva de dinamización geográfica en todas las políticas públicas sectoriales una respuesta común exige una respuesta transversal y desde luego exige una respuesta verdaderamente común de todos hacer frente a este desafío no es cosa solo de la Junta de Castileo es cosa de todas las administraciones y de la sociedad vamos a dotarnos de instrumentos de coordinación y participación necesarios que permitan abordar ese desafío desde la implicación de todas las administraciones públicas y contando con todas las aportaciones las sociales las empresariales las profesionales y también las políticas de todas ustedes de ello deberán hacer una programación de actuaciones normativas y de planificación general que permita aplicar soluciones específicas y de éxito ejes del gobierno serán pues lógicamente trabajar por el empleo y por el emprendimiento en el medio rural sin oportunidades de empleo no hay revitalización demográfica por eso queremos impulsar acciones dirigidas al fomento especialmente en el medio rural de la contratación la formación el emprendimiento la innovación las estrategias económicas por cuenta propia y de autónomos he hablado mucho de esto en mi comparecencia van a hablar mucho de esto las consejerías y los consejeros y consejeras que han comparecido y van a comparecer próximamente en definitiva apoyo a nuestras empresas y al comercio especialmente en el medio rural en segundo lugar ya lo dije antes consolidar una fiscalidad diferenciada somos una comunidad autónoma líder en el tratamiento fiscal favorable al medio rural que debemos fortalecer porque sigue siendo insuficiente pero más insuficiente es el que no tiene ninguno como es el gobierno de España el que pedimos de una vez por todas una fiscalidad estatal diferenciada en tercer lugar mejorar consolidar e implantar infraestructuras sin banda ancha sin transformación digital sin transporte a la demanda sin vivienda sin media mente sin comunicación sin depuración no habrá vida en nuestros pueblos no habrá reto demográfico no venceremos ese reto en eso estamos precisamente dando infraestructuras a nuestro medio rural desde luego potenciar nuestros recursos naturales y nuestro patrimonio cultural desde luego si no los explotamos de forma sostenible generando recursos económicos reclamos turísticos y actividades culturales en Castilla y León con preferencia en nuestro medio rural no vamos a hacer nada en la lucha contra la despoblación tenemos que apostar por la optimización de los ya de calidad servicios públicos básicos en nuestro medio rural sanidad educación servicios sociales que atienden a nuestras familias maximizando su calidad y desde luego el apoyo a las entidades locales tenemos que trabajar con las entidades locales con las diputaciones con el consejo comarcal del Iberto con los ayuntamientos con las juntas vecinales esa realidad tan propia de Castilla y León y especialmente de provincias por ejemplo como León que son intercultores que mejor preparados están para potenciar la racionalización de la prestación de servicios e identificar con precisión y con una óptica plural cuáles son las necesidades en algún momento del territorio junto con la Junta de Castellanos que tiene un gran conocimiento de todo ello y además continuaremos con la ejecución de proyectos tan importantes como el plan de dinamización de Soria 27 27 no 1722 que aún está en ejecución no está terminado desde luego el plan de Soria conectada y saludable 21-27 que se acabayan de alguna manera en el año 21 y 22 y desde luego el proyecto de renovación y de innovación rural en atención a la mayor de la diputación de Soria de Zamora en este caso los dos anteriores de Soria y este último de Zamora todo esto ha supuesto una inversión en las pasadas de las rutas importantes se calculan en cientos de millones de euros la perspectiva que tiene la inversión pública de la Junta de Castellanos en materia de lucha contra el reto demográfico más de mil millones lo cifraba un anexo del anteproyecto de presupuestos del año 2022 y que están ahora mismo ejecutándose en el volcado de los presupuestos de 2021 y la implementación de nuevas necesidades presupuestarias en este presupuesto prorrogado queremos por lo tanto mantener queremos aprovechar las iniciativas en marcha que van a cristalizar y desde luego hacer una apuesta de futuro bajo la seña del diálogo y desde luego de la colaboración tenemos también un convenio con las unidades públicas de Castellanos como saben con las cuatro que van a elaborar una estrategia de dinamización democrática y que confiamos que nos aporte herramientas para la elaboración de las políticas públicas en definitiva un reto que como labor de todos exige y les pido encaracidamente su colaboración para poder entre todos y ahí no es una labor solo del gobierno sino de todo el espectro político de Castellanos más que nunca acertar en nuestras decisiones y en nuestras acciones y por último protección civil y emergencias quiero comenzar este tiempo de exposición destinado a poner en valor el sistema de protección y emergencias de la comunidad más cuando cumple ahora sus 20 años el 20 aniversario es un sistema que aporta en la gestión de las crisis más relevantes como ha sido la pandemia como son la debilidad de los encendios forestales los episodios meteorológicos que sufrimos de forma muy renuente con la finalidad de que la ciudadanía obtenga una respuesta eficaz cercana profesional una mano segura que la ayuda en situaciones en las que ve comprometida incluso su propia vida hay que hacer un reconocimiento y yo quiero hacerlo en el seno de la representación popular de Castilla y León ya que celebramos el 20 aniversario de este servicio a las mujeres y hombres que lo componen y que desde luego parte también de un comienzo de reforzar la legislatura del sistema la protección civil de emergencia es una competencia vital que vamos a revitalizar aún más si cabe en esta legislatura a los riesgos tradicionales habrá que añadir nuevos riesgos de los fenómenos cambiantes y desde luego imprevisibles como son los riesgos tecnológicos y los antrópicos y desde luego estaremos en la protección de las personas de los bienes de los ecosistemas y de nuestro patrimonio cultural y nuestro tejido socioeconómico la actividad en esta área ya se ve impulsada con una serie de proyectos que iniciamos en la arquitectura pasada pero vamos a dar continuación y vamos a ser más ambiciosos en primer lugar les digo que vamos a incorporar el centro de emergencias del 112 y el centro de coordinación de emergencias de Castilla y León en el catálogo nacional de infraestructuras estratégicas dependiente del ministerio del interior es decir va a ser considerada una infraestructura crítica segundo vamos a participar financieramente por primera vez en el programa operativo FEDER ya que ha abierto una pequeña puerta donde entendemos que está la prevención y la gestión de riesgos en ese marco plurianual 21-27 vamos a hacer entrada para poder recibir operativo FEDER para esta responsabilidad y luego vamos a participar de forma activa en los maquinarios de colaboración entre administraciones territoriales del sistema nacional de protección civil responsabilidad del gobierno de España tres pilares van a llevar en nuestra acción política el refuerzo de los recursos y de las capacidades del sistema el fortalecimiento de la colaboración entre las distintas administraciones y la implicación de la ciudadanía la primera refuerzo de los recursos fortalecer el músculo operativo del 112 para ello lo que vamos a hacer es lo siguiente primero en el ámbito operativo y tecnológico incorporar como ya dije antes el 112 y el centro de coordinación de emergencias en el catálogo nacional de infraestructuras estratégicas que ha supuesto que la agencia haya pasado a tener la consideración de operador crítico exige identificar amenazas físicas que puedan hacerlo vulnerable establecer las medidas y por tanto vamos a implantar un plan de seguridad de operador crítico y un plan de protección específico de ese centro y del centro de coordinación de emergencias el 112 la sala y el centro de coordinación de emergencias en segundo lugar vamos a definir y mejorar la estructura organizativa del servicio operativo con 21,4 millones vamos a modernizar y mejorar la prestación del servicio cumplir con los requerimientos de la normativa sectorial de infraestructuras críticas y mejorar el funcionamiento de un servicio óptimo que yo presentaba hace poco los números y las cifras del año pasado y había una conformidad del 98,9% de los ciudadanos en el trato recibido en acceso al servicio 112 gracias a la excelente profesionalidad de las mujeres y hombres que lo componen en tercer lugar actualizaremos la plataforma tecnológica de 112 13 millones de euros la plataforma que soporta transfera y almacena con las últimas especificaciones técnicas de voz y datos vamos a buscar la colaboración con el gobierno de España para algo muy relevante que es un sistema de avisos por mensajería a la población de manera que cuando alguien entre en Castilla y León y haya un incendio forestal una amenaza reciba un mensaje en su teléfono móvil y le advierta de ese riesgo identificando el territorio donde está identificando otros elementos de seguridad para la persona vamos a estar ahí para implantarlo desde luego vamos a mejorar la accesibilidad al servicio 112 utilizar algo muy importante hasta ahora son llamadas de voz vamos a incorporar la videollamada en la atención del 112 y vamos a incorporar el intercambio de mensajes como son archivos de vídeo y desde luego documentos en la atención del 112 lo que va a suponer una mejoría de la identificación del problema y de la respuesta que va a dar el servicio correspondiente y vamos a utilizar el data y la inteligencia artificial para combinar los cientos de datos que tenemos y hacernos más predictivos adelantar la posibilidad de que ocurra una emergencia para mejorar su previsión y los tiempos de gestión si se produce y por último vamos a mejorar la capacidad del helicóptero de rescate y salvamento y ya saben que es un helicóptero que integra los rescatadores también personal sanitario para hacer una primera asistencia y que tiene además puente grúa que no tienen otros medios de salvamento y por lo tanto es completo pues ahora mismo tenemos un helicóptero monoturbina vamos a poner un helicóptero biturbina que va a permitir entre otras cosas operaciones con doble piloto y por lo tanto mejorar la eficacia del sistema le admito formativo seguiremos dando formación a los profesionales a los voluntarios policías locales bomberos policías de protección civil espectáculos taurinos una plataforma online que hemos implementado y que va a entrar en funcionamiento próximamente para esa formación y desde luego aprovechar las instalaciones del Ayuntamiento de Salamanca en materia de bomberos únicas en la comunidad para afianzar como centro de formación de los bomberos en planificación vamos a actualizar el catálogo de medios y recursos disponibles vamos a lograr un plan especial ante riesgo radiológico que no estaba perfectamente dotado y por lo tanto no solo es un plan especial sino dotar medios materiales o grupos de intervención ante cualquier emergencia radiológica que pueda necesitar una actuación urgente para la población los bienes y el medio ambiente actualizaremos los planes especiales de protección de mercancías peligrosas de inundaciones la actuación del INUNCIL y los programas las guías locales de respuesta ante riesgos de inundaciones que llevamos ya varios años construyendo y pagando para las entidades locales que tienen un costo y que no pueden asumir y por último vamos a actualizar y mejorar los protocolos de actuación con otras comunidades autónomas organismos y desde luego con la administración general del Estado en el fortalecimiento de la colaboración entre las diferentes administraciones está no solo lo que hemos dicho sino actuaciones normativas vamos a dictar y vamos a proponer o proyectar y presentar a las Cortes de Castilla una ley de coordinación de los servicios de prevención y extinción de incendios una ley anhelada con la participación política que queremos y que queremos incentivar vamos a presentar una nueva ley de coordinación de policías locales que busque la homogenización de todos los municipios para dictar la promoción interna y la movilidad para dar oportunidades de promoción profesional y de vida a estos profesionales ambos textos solo llegarán a la Cámara si conseguimos un amplio consenso por parte de las entidades locales y desde luego con los profesionales del sector y un amplio consenso político que les pido ya de ayuda para poder conseguirlo vamos a modificar las normas marco un decreto por el que se regula el voluntariado un decreto de espectáculos turinos y escuelas taurinas y un decreto una modificación del horario en espectáculos públicos y actividades recreativas actualizándolo en combinación con las administraciones locales y por último en este apartado de actuaciones de apoyo técnico y económico a las policías locales vamos a seguir en el año 2024 una nueva promoción de policías locales de nuevas deposiciones a policías locales gestionadas por la Junta de Castilla y León una vez que ya hemos terminado bueno el proceso de activo pero está en formación desde luego vamos a mejorar construir unas instalaciones de tiro para mejorar la preparación de las policías locales ampliamos las funcionales del sistema Eurocop que están en todos los ayuntamientos y desde luego los parques de bomberos y los SPACE ya saben que tenemos 43,1 millones de euros que se van a convocar muy próximamente para proyectos de mejora y para financiar nuevas infraestructuras de bomberos en nuestras provincias equipamientos vehículos y por lo tanto dar ese espaldarazo que es el decreto de los SPACE que tanto se critico pero que ha sido un dinamizador importantísimo interesantísimo para que esta competencia puramente municipal y de diputaciones provinciales se haya impulsado y ahí está la Junta de Castilla con 43 millones de euros más otros dos que ya hemos dado en esta pasada legislatura y seguiremos impulsando el voluntariado ese ejército de 2.600 voluntarios a los que vamos a equipar con vehículos una adquisición y vamos a invertir 1,4 millones de euros en adquirir 100 vehículos que se entregarán a las agrupaciones 100 vehículos que desde luego no llegan porque hay una escasez absoluta de vehículos y no acaban de llegar esas adquisiciones y por último termino las elecciones generales la implicación de la ciudadanía en el sistema de protección civil es fundamental el primer defensor y de la seguridad de uno mismo es uno mismo por lo tanto conscientes de que la ciudadanía tiene capacidad tiene recursos y puede afrontarlo de forma inteligente pero a lo mejor no es consciente de ello vamos a promover con el Consejo General de Protección Civil que ha declarado este año de 22 como el año de la autoprotección y una campaña que es el municipio seguro vamos a trabajar en ese sentido ya la Junta de Castilla había trabajado anteriormente con los municipios y con protección civil en ese plan de promoción de la autoprotección en Castilla y León con 6 millones de euros de fondos europeos llevaremos a los municipios más pequeños la cultura de la autoprotección a través de una estructura móvil un vehículo equipado con elementos y recursos para adaptar la formación y el darse cuenta la ciudadanía y ser consciente de las capacidades de autoprotección que tiene adaptado a la realidad de cada persona mayor etcétera de su nivel cultural y de recursos actualizaremos las capacidades de los agentes locales del sistema de protección civil y desde luego concienciaremos en esa protección civil y todo ello en el marco de una decisión general que va a mover en esto 101,5 millones de euros en esto y en las anteriores competencias para hacer una comunidad más segura y más resiliente y termino ya con unas anotaciones breves al sector público importante en esta consejería Somací la Sociedad Pública de Infraestructuras y Mediamente de Castilla y León va a desarrollar en la legislatura 2226 inversiones y actuaciones por importe de 884 millones de euros por lo tanto va a ser una actividad que va a generar empleo de actividad económica y va a materializar de forma rápida y eficaz y desde luego trabajando para nuestros pueblos para nuestro medio rural muchos de los objetivos de las distintas direcciones generales de la consejería y de otras direcciones generales de otras consejerías actuaciones en materia de depuración habíamos hablado de en torno a 250 millones de euros haremos primero trabajando en la depuración de los residuales de más de 2.000 habitantes 35 infraestructuras con lo cual casi terminaremos esas infraestructuras algunas son competencias del Estado pero llevan mucho tiempo sin hacerse Burgondo o Mucientes y vamos a acometerlas nosotros estamos hablando de zonas importantes donde con esas 35 infraestructuras con 27,34 millones dejaremos prácticamente terminado ese sector de depuración en el año 25 es decir en todos los años finalizaremos la depuración de 500 a 2.000 habitantes y habitantes habremos construido en torno a 250 depuradoras con 127 millones y medio financiadas el 40% de nosotros el 40% de la diputación y el 20% de los ayuntamientos a los cuales les deferimos el pago en 25 años las diputaciones en 10 años para que no tengan dificultades para financiar su parte de la aportación de este proyecto ahora mismo tenemos dos plantas sin funcionamiento 19 en obras 21 proyectos en licitación 8 pendientes de licitar con convenio y proyecto acabado 29 pendientes de aprobar el convenio 119 en redacción 77 en análisis 43 que no han empezado y son 266 actuaciones de las que 16 no se prevén ejecutar por haber sido rechazadas por el ayuntamiento correspondiente vamos a beneficiar a 200.000 habitantes equivalentes y ya de forma coordinada con las diputaciones elaboraremos el programa de las de menos de 500 habitantes estamos hablando de construir calculamos en torno a 1.080 pequeñas instalaciones de depuración fosas sépticas sencillas pequeños filtros de macrófitas con una inversión prevista en torno a 110 millones millones de euros en el periodo 23-28 por eso digo no acabaremos en este periodo en esta legislatura pero sí en el siguiente se dará prioridad a las actuaciones dependiendo del tamaño de los núcleos si tienen sanciones o revocaciones de la autorización de vertido por parte de las conferencias geográficas los valores ambientales del entorno en definitiva a lo largo de esta legislatura casi 250 millones serán dedicadas a esta actuación tan importante en materia de abastecimiento de agua muy relevante vamos a actuar en abastecimientos mancomunados con casi 55 millones de euros estamos hablando de construir cuatro nuevos sistemas mancomunados en las provincias de Burgos Alfoz y Burgos Oeste Salamanca Sierra de Francia Zamora el Alfoz con una inversión total de 27 millones y mejorar y ampliar otros seis Ávila Palencia Salamanca y Zamora con otros 27,7 millones de euros también acometeremos soluciones individuales para problemas de contaminación concretamente 35 actuaciones con casi 20 millones que continuaremos para mejorar la dotación hasta alcanzar incluso una inversión en la total de la legislatura de 40 millones no en abastecimientos mancomunados sino individuales para determinados municipios seguiremos con el convenio con diputaciones provinciales para las situaciones de sequía contaminación actuaciones rápidas en verano ante cualquier tipo de contaminación por nitratos por arsénico etcétera con 3,6 millones el 50% de la inversión total el otro lo ponen las diputaciones y también el programa que yo aludía antes y que bueno pues parecía que tenía buena aceptación el programa de renovación de redes de distribución de agua potable 56 millones de euros vamos a poner a colaborar con los ayuntamientos para eliminar las tuberías obsoletas de enferrocemento reducir las pérdidas de agua que hoy condicionan incluso el funcionamiento de las depuradoras y por tanto que son inasumibles en el actual contexto de calidad social y calidad de Castilla y León y que beneficiará a más de 250.000 habitantes en materia de estaciones de autobuses y por encargo de la Consejería de Movilidad y Transformación Digital renovaremos en Somacil cinco estaciones de autobuses Ávila, Ponferrada Palencia, Ciudad Rodrigo y Soria por importe de 10,2 millones de euros estoy dando muchas alegrías al secretario esta no ah bueno pero bueno en definitiva por solidar bueno bien ahí está ahí está el trámite cuatro infraestructuras esto no es muy correcto señora presidenta perdón que entre en conversación con un miembro de la mesa de la comisión cuatro infraestructuras para el desarrollo de suelo industrial y dotacional vamos a dedicar 63,6 millones de euros de actividad de Somacil para actuaciones delegadas y encargadas por la Consejería de Economía y Hacienda desarrollando la unidad de actuación 3 en el polio de Vicolozano con 16 millones urbanizando la urbanización para la ampliación del complejo asistencial educativo de Segovia hospital y escuela universitaria de enfermería 6,6 millones el parque tecnológico de León con 10 millones esa ampliación tan esperada y que tenemos ya en trámite finalizar el sector 1 del PEMA en Soria 7 millones los sistemas generales del polígono escaparate de Medina del campo con 15 millones los accesos a los polígonos de Mojados Abades Medina de Roseco y Cubillos del Sil que tiene actualmente un acceso intolerable para las actividades industriales 5 millones la evacuación de pluviales para el polígono industrial de Villadangos del Páramo que va a ser el polígono más importante del noroeste de España 3 millones o la depuración provisional de la ampliación del polígono del Vallo con 1 millón actuaciones en materia de residuos 57 millones vamos a actuar con los consorcios de Ávila de Burgos de Segovia y Soria sellado de Arracamiguel nuevo vaso en Arena de San Pedro 3 millones la ampliación y mejora del CTR de Cortes de Burgos 25 millones nuevo vaso Navajas 2 millones en Burgos nuevo vaso depuradora y gestión de los huertos en Segovia 10 millones 17 millones en la ampliación y mejora del CTR de Golmayo vamos a hacer también numerosas obras singulares encargadas por otras consejerías estamos hablando y por nuestras direcciones generales por nuestra consejería Somacil con 41,8 millones está construyendo de hecho la nave logística Neysan del Cilo Genávila con 10 millones la cúpula de la energía 13 millones que presentamos hace pocos días en Soria ampliar la pista del aerodromo de Garray el ATI con 4 millones el edificio institucional del supercomputador en León 3 millones el centro de visitantes de los avionales de la Lanza en Burgos 1,7 millones la restauración de la cantera de Carucedo esa cantera que afea tanto el paisaje de las médulas al fondo 1,3 millones el camino de Sosa Salaciana 0,35 millones la senda del río Duerno a la Bañanza 0,45 o el apoyo operativo al operativo de incendios que con 4 millones también vamos a intervenir en apoyo para mejorar el funcionamiento del operativo de incendios energía renovable Somacil Biomasa ya lo dije antes 153 millones 133 en desarrollar proyectos de biomasa nos permitirá instalar 140 kilómetros de nuevas redes de calor abastecerá 30.000 viviendas 350 habitantes públicos consumirá 170.000 toneladas de biomasa evitará la emisión nada menos que de 150.000 toneladas de CO2 a la atmósfera estamos hablando de la red de calor de Valladolid Oeste de León de Benina del Campo Villalonquejar Ponferrada La Ayutera Aguilar de Campo entre otras mejoraremos también la eficiencia de las redes ya construidas con nuevos depósitos de acumulación de 6.500 metros cúbicos tanto en Valladolid en Ponferrada como en Villalonquejar gestionaremos más de 400.000 toneladas sanales de biomasa forestal para atender nuestras necesidades térmicas y eléctricas las propias y las participadas impondremos la obligación de conexión para edificios públicos en aquellas poblaciones donde haya red de calor y fomentaremos su extensión privada construiremos seis centros logísticos de biomasa para almacenar la biomasa de forma estratégica actuaciones integrales de mejora de eficiencia energética en edificios públicos una línea de actuaciones de albergues juveniles de la Consejería de Familia en el año 22 y 23 participaremos en proyectos de descarbonización industrial si hay cosas relevantes estamos hablando por tanto de dar oportunidades de continuar una empresa por ejemplo Acor un proceso importante que se presentará próximamente que va a ser una oportunidad de continuación de empresas que se ven muy comprometidas con el coste de los derechos de emisión y con el coste de los combustibles fósiles y desde luego proyectos que impulsan el hidrógeno verde el metanol la hibridación y ahí tenemos la planta de generación de biogás con lodos de Valladolid ya lo dije antes en el PEMA las fotovoltaicas y otras intervenciones que ya conté antes en la dirección general por lo tanto una actuación de 153,5 millones de euros que se suma a iniciativas privadas con una movilización de 500 millones las choperas ya conté más o menos cuál es la política de choperas de la Junta y en materia de viviendas parte de la política de vivienda será encargada a sumacir con un valor de 185 millones y termino ya en tres minutos con la fundación de patrimonio natural ahí bueno pues en educación ambiental vamos a estar con el programa VEN convenios con las diputaciones jornadas de formación promocionar programas con la Consejería de Educación el voluntariado ambiental llegar a 10.000 voluntarios el PRAE como centro autonómico de educación ambiental para la formación de 1.100 docentes organizaremos el Congreso Nacional de Equipamiento de Referencia en educación ambiental un estudio sobre el grado de sensibilización y conocimiento del cambio climático y de las necesidades climáticas de los jóvenes de Castilla y León desde luego en la promoción y divulgación del patrimonio natural vamos a continuar con el programa de músicos en la naturaleza en Gredos y de músicos en la montaña en Riaño este año van a tener ediciones y les invito a participar el día 23 de julio en el concierto de C. Tangana Leiva y el tercero Iván Ferreiro en Gredos y desde luego el programa que presentaremos el día 20 probablemente para músicos en la montaña en Riaño dos actores espectaculares que ha permitido en la legislatura 60.000 asistentes y una represión económica de en torno a 10 millones de euros en la comarca y desde luego de forma directa de forma indirecta el conocimiento de estas maravillosas territorios de nuestra comunidad que para muchas personas pues quedan asombrados ahora daré y que vuelven hemos hecho una encuesta y un 71% de las personas que van a estos conciertos vuelven a sus territorios de forma distinta y a la margen del concierto abordaremos la digitalización de la información y contenidos para que sean accesibles y utilizables el programa de regulación de actividades de senderismo o bicicleta la gestión de casas del parque ya conté lo que era a la hora de la dirección general la conservación tenemos importantes actuaciones de conservación de medio natural el programa de recuperación de humedales de restauración de la vegetación en hábitats de conservación de especies catalogadas por cinco millones un total de diez millones de fondos europeos para la aportación a entidades privadas en sus planes como medidas compensatorias para actuaciones del medio natural los cinco centros de recuperación de animales silvestres ya he dicho antes el incremento de uno en León etcétera el seguimiento de análisis de incendios forestales y una red de puntos de recarga de vehículos eléctricos en la red de espacios naturales y ahora sí de verdad señoras y señores procuradores procuradores les he expuesto de forma ya al final bastante atropellada los programas y acciones más relevantes que nos proponemos desarrollar en la legislatura al servicio de los intereses de la comunidad al servicio de los que menos tienen de nuestro patrimonio en lo económico en lo territorial con un especial compromiso indudable con el medio rural y con la juventud haciendo efectivo los distintos ejes y acciones del pacto político PP y Vox en el que queremos que se sumen los partidos políticos en esos objetivos para seguir impulsando nuestras capacidades y nuestros recursos al servicio de la generación de actividad económica y empleo desde un planteamiento integrador transversal de políticas territoriales y demográficas que contribuyen de forma eficaz a acabar con ese desafío y ese riesgo poblacional y reiterando que no haremos nada si no es con la colaboración de todos ustedes les pido que nos ayuden a ejecutar esas políticas públicas y desde luego en eso estaremos a su disposición siento mucho señora presidenta la duración de la exposición y por supuesto les pido perdón a todas ustedes y a todos ustedes que nos ayuden a darles a su disposición Gracias.